El Kamehameha no es nada, me debes 100 euros, es solo Y en cuanto a la ruletinha del canal Me gustaría en futuro tener otra huesca Y ponerla a un plano, activar la huesca No tener que quitar la mía, el único coñazo Pero bueno, la vida es una toma Toma y sale otra Toma, y sale otra Te devuelvo la siguiente carta que uses Perfecto, pues Hija de puta O sea, te regalo un cofre Te regalo un cofre Y la carta que acabas de echar Te la devuelvo, ¿sabes? Stonks Pero yo me cago en mi madre, ¿sabes lo que te digo? Muy bien, ¿cuál celda te queda? Me pregunta El señorito El señorito Luichito, pues me queda este El Link Awakening Y ya tengo aquí 48 guardados ¿No? ¿Qué pasa, tío? Tuve miedo Al éxito Ah, no, tengo este aquí en medio, claro Me queda Este El Link Awakening Y el Breaz Y el Breaz El ángulo no es bueno si no se ve a Bruno Yo estoy blanquísimo, loco No parezco un maldito vampiro ¿Qué pasa, tío? Porque entra la luz de la persiana, ¿no? Bueno, aquí estamos mudo Perdona con las gafas Así que, pues, cuidadito Se viene ¿Qué había que hacer? No me acuerdo ¿Qué había que hacer? Ah, sí No, no me acuerdo Ah, sí Ah, no No me acuerdo Ah, sí Ah, no No me acuerdo Ah, sí Vale, tenemos que irnos a La nuba Al nubarrón ¿No? No me gustaba ese robusto, tío Tenemos que irnos al nubarrón Y que nos diga ¿Dónde está el siguiente objetivo, no? Y yo voy a la playa Hermano, me he tatuado No puedo Suficiente aquí dos veces este verano Y fue una playa buena Pero sí, yo leímos a la playa Pero me da perezo ¡Hola, hola, Lito! ¡Hombre! ¿Es este Vitan? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas? ¿Terminan ya los viajes? ¿O listo? ¿Qué pasa, Zambu? Eso tú Eso tú ¿Cómo estás, tío? Aquí vamos Que puedo empezar Oye, he trabajado Ah, y ahora que me has dicho ¿Cómo estoy? Y, tío, me he peleado con Bueno, peleado no He discutido con mi jefe, tío Con mi jefe, bueno Con mi coordenador Porque resulta que yo tengo Me dan un micrófono Para dar las clases de spinning Y claro, yo llego Yo llego y me encuentro La maravillosa idea O sea, la maravillosa situación De que El micrófono para dar spinning Con más de 45 personas En una sala Metada a la sala Pues no funciona, está roto Dice No, es que tienes que Ponértelo en la pinza Que seguro que así funciona Y yo, ¿Cómo? No Mando un vídeo Mando un vídeo Explicando que no funciona Enseña y me dice Ah, bueno Pues entonces ya está Me pasan un link de llamazo Y dice Te lo tienes que comprar Y yo, ¿Qué dices? Y eso se había dicho por el grupo Lo han dicho de una manera Que no me ha hecho gracia Le habrá dado por el privado, tío Diciendo Yo creo que Se tiene que hacer encargo La empresa De proporcionar material necesario Para impartir la clase Pero bueno Y hemos discutido ahí Y bueno, pues Nada Van a tragar De... De meter boca Acabo de ver un acto De infidelidad ¿Cómo? Ir ¿A qué baile del striptease? ¿Cómo? Está muy alto el juego Y más bajo tu voz Que lo sepas Esto es cachondeo ¿Ahora? ¿Ahora está bien? ¿En carismática? ¿Cómo lo escucháis ahora? ¿Se me escucha bien y todo? Y más el Bienvenido otra vez Guapo ¿Cuál es justificación Para que la empresa No se quiera hacer cargo De material? No Porque ellos ven Me dicen No Es que nosotros Pues Compramos una diadema Y si los monitores No atratan bien Pues ¿Qué vamos a ir comprando? ¿Diademas cada dos semanas? Esa diadema A saber cuánto tiempo lleva ahí Digo No Pero lo suyo ¿Qué debería hacer? Y dar una Comprar una diadema Para cada monitor Y que cada monitor Se haga cargo Su propia diadema Y si se la carga Pues al menos Él sí se la compra Pero no Comprar solo una Para todo el grupo Y que seamos 48 monitores Y dando 48 clases Que se puede romper fácilmente Pues es lo normal Dice No Es que Claro Si compramos otra Encima Por tema de higiene Y yo ¿Qué dices? En plan Traemos si quieres Nuestra esponjita Ahora es como si tú Lo dice Zagmo En TikTok Dice Es como si yo estoy trabajando Con la oficina Y dice No La verdad que tienes que traer tu PC Para poder trabajar Ya Claro Es que Si no Me está dando Tortos del mundo Ahí está Y la verdad que No me enfado Pero me dio coraje Tío Yo he sacado A espada maestra Toma por culo Lo de Pagar el micrófono La cargo La subo Y la cargo El señor cangrejo Sí La verdad que soy ¿Lo escuchas perfecto? ¿Te evitan? Vale Perfecto Puede ser que sea el señor cangrejo Por tema de higiene Debería cada uno Claro Deberían comprar uno cada diferente Pero claro Me dice No A ver Me pasa un link por Amazon Y dice Yo creo que es más rentable Para la empresa Que cada trabajador aporte Abone Me dice 25 dólares 25 pavos Cada uno Y yo Sí claro De mi salario Que yo gano aquí O sea Además Pues claro Me tengo que comprar un material Con el dinero que gano aquí O sea Si me dices que es la ropa Que la ropa es opcional La ropa tú la puedes traer La que quieras Me da igual Y si me quiero comprar una mejor Que me vaya mejor Para hacer clase de spinning Clase de bici Pues me la compro Pero un objeto Que es para comunicarme Con la clase Que yo creo que es obligatorio Que es necesario Porque me reviento la voz Con la música top Una clase de spinning No una clase de yoga ¿Sabes? Una mejora ni música ¿Sabes? Pero bueno En fin Vamos a hablar con Fai Oh Fai Vuelve Tengo información importante No, esa voz no tiene Fai Tengo información importante Para la mocerda Vale Me va a decir el mensajito Claro Y encima ya Lo que faltaba No, zambu Que pagáramos nosotros Listo Ahora es importante Yes, yes, yes Es algo importante Tú que buscas Las llamas sagradas Oye de nuevo Las palabras Estas que te guían Desde el tiempo inmemorial Seguirá Vas a sacar Los pasos prohibidos Ya solo queda Una llama sagrada Para encontrarla antes Deberás hacerte Con la última religión Adimina Más Para poner tu mano en ella Primero habrás De someterte Al juicio del espíritu Sí, vamos Lo típico de siempre ¿No? Con el poder De la reliquia divina Lograrás Y vomita Lograrás abrir Los caminos Que llevan a contemplar Las bellezas De las llamas sagradas Tengo que ir Tengo que ir al volcán De Eldin Se ve Me llevo la catena De atrás ¿No? Me he hecho Zambu Me he hecho Una serpiente Pero un tatu De los chetos De esto que se va Se mojan Y se caen Pero ¿Y el suelo? Uy Esta melodía está guapa Está guapa ¿Verdad? ¿Verdad Big Bang? No estoy loco ¿No? Yo siempre relaciono a Fai Con Zambu Los colores Y los bailarín Prefiero a Zand Zand me hace mucha gracia Porque estaba loco 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 Poder de Dean Este es el título El cántico Que ha de guiar a mi amo Poder de Dean Poder de Dean a cuatro Perfecto Gracias Zambu Tiene voz de contestador La tía esta He registrado la estrofa Poder de Dean En mi memoria Ahora es posible Rastrear la localización Exacta Del umbral del juicio Sugiero que nos viajamos De inmediato Al volcán de Eldin Estoy pensando Donde puede ser En el volcán de Eldin O sea Lo bueno Lo llegaremos E investigaremos Hay un segundito Mira Lábalos En cada celda Hay un instrumento Diferente Eso mola un montón Pero el que se llevó Vamos El que se lleva El top tier El que se lleva La El que es el mejor Sin ninguna duda Es el El mayora Señores No me digáis que no El mayora Tienes Tienes La trompeta Tienes los bongos Tienes la La ocarina Tío O sea La guitarra Tienes todo Eso sí En el braz Y el tiro De kingdom Son los únicos Celdas Que no tienen Instrumento O sea Todas las celdas Es que hay algunos Que no juegan Esos celdas Que no han jugado Hay alguno más Que no tenga Instrumento Link es más músico Que héroe Link es de todo Chaval Link es El deportativo Perfecto Que le gustaría Tener Cualquier chica Y cualquier chico La verdad Te recomiendo Ir a buscar Pluma de ave Y reforzar escudos ¿Cómo pillo Las plumas de ave Nigla? ¿Te gusta más Que Link Tenga un compañero Compañera? A ver Mientras el compañero No sea coñazo La verdad Me da igual Sinceramente Si es un compañero Estilo Estás mirándole No me quedo empanado Estilo Minda Me gusta Link es Barbie El miniscamp No tiene Vale No juego Los 2D No hay instrumentos Vaya mierda Todos tienen al menos Una flauta Al menos Creo que tienes Al pie de la montaña Puede ser Puede ser Pues entonces ¿Cuál es el rayito? Es el rojo ¿Verdad? Ya está ¿Qué pasa Axel? Pero el miniscamp Tiene un sombrero Que habla Ah vale Menos más Menos más Para pillar las plumas Va al pájaro de farón Y captura pájaros Al bosque de farones Venga vamos a hacer eso Un segundo Y hacemos esta prueba ¿Cuántas plumas son? Bueno pero es que claro ¿Cuándo se consigue el escudo señores de El escudo de Iliano? ¿Se consigue mucho más adelante? Solo son dos plumas las que necesito Bueno Hacemos un segundo Si es pillar al pajarito Os lo prometo Yo siempre hablo herida Si alguno viaja ahí a Disney Tú entras al parque Y alguna zona hay música Que parece esto Que parece que estás jugando al celda O sea que parece mega épico Todo me recuerda a ella No puedo evitarlo Lo puedo conseguir prácticamente Después de este templo Pero es muy difícil Es superar ocho ¡Uh! Vale vamos a hacer una mejora Vamos a hacer una mejora Y vamos a interior del bosque Que habrá pajaritos ¡Hola mi amor! ¿Qué pasa Lorenita? ¿Qué estás haciendo? El escudo de Iliano Me lo da Lo da mi hermano Ilia Dile que me lo pase Dile que me lo pase ¡Uh! Y pajarito Vale pajarito Oye esto no está bien Esto no lo hagáis en casa Bueno si pillo pájaros Claro Porque si no lo pilláis No pasa Podría hacerlo en casa Oye ¿Qué le pasa a esta seta? Esta seta es la seta ¿No? ¿Por qué? Fíjalos Vale Solo son las dos plumas Y ahí están de vuelta ¡Che! No DVD DVD Está viendo una pele Ahí está Me cago en todo tío Es que debería haber Yo quiero Voy a ir ahora Te invito a ir a Dine Land Venga por favor A mí a mi novia Por favor Invítame Vale sí Vamos a ir por esa prueba Pero antes quiero conseguir Esa dos plumas Aunque lo fije tío Es que es un murro Es que Link Tienes que acercarte rápido Y no fácil Joder Ha llegado Lorena Me esconderé bajo una dedo ¿Por qué? Bueno Lorena Aparece y se va Lorena es un fantasma Eso no es solo de rosa Lo azul no sirve Que pasa tío El racismo Pero que rango es ese tío Estáis viendo ¿Veis eso no lo más? Que me pilla desde mi casa Gracias Pedro por el follow tío Bienvenido 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 Me ha salido Me ha salido Me ha salido Los pajaritos Volven Vamos Cago en mi puta madre Vale El boss final El boss final El boss final Son los pájaros Y tanto Pedro Es que tengo que Es que tengo que Pillar Los pájaros rosas Si o si Pero es que eso No me haga rápido Luego Legend Descubrirá que los ítems Se pueden mejorar dos veces Y que necesitará más cosas Y así será cuando Legend no mejore Ni un puto objeto Tío me cago en la puta Vamos Ahora Es imposible Señores ¿Cómo quiere que he pillado Pajaros? Es imposible No se puede Es prácticamente imposible ¿Qué tal los chupapiezas? Es pluma de ave seca Y eso son los de los rosas O sea Que Tengo que pillar los rosas ¿No? ¿Qué pasa Link? Legend ¿Estás mamado? Estoy en proceso De mamación Gracias por compartir Link Tienes mucho Tienes mucho rango Señores O sea no tiene sentido O sea no tiene sentido Va mejor el escudo Pito tranquila A este ritmo Tres intentos Acércate con el mariposa Ya abierto No vayas corriendo Vale No voy corriendo Mira ¡Oy! Casi la pillo No voy corriendo ¿Qué tengo que ir así? ¿Tengo que ir en modo lento? Por dos Que está en volumen Yo lo he cogido Pero con paciencia Joder Claro Si lo hubiese mejorado El cazamano Claro Vale Tres ¡Itapichito! ¡A la primera señores! Hostia, que tres Hostia Fácil, ¿no? ¿Listo o no? Eran dos, pues vamos por la computadora de casa Ahora, chuparla Misión terminada aquí, hicieron directo hasta aquí El celda lata Señores, tengo que comer No le dije a mi novia que estaca en proceso de mamación Y no sé por qué me bajó los pantalones Pero empecé a posar mucho Y creo que le gustó tanto mi candidatura Al Mister Olimpia que se fue corriendo ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué eso? Yo estoy concentrado cazando patos Ya está Luego mira las creceritas para mejorar otra vez Pero a ver, ¿después de escudulio no se puede mejorar? Hermano, qué risa, ¿no, tío? Qué risa, tú, no está más concentrado en mi vida Tú, ¿qué pasa? Este juego busca mis límites, tío Uhhh Nikla tips Vale, el truco era no correr, sacársela O sea, casi de su inicio Vale, va a mejorar la... El escudito ¡Eche mal! Vale, vamos a mejorar Mejorar, muchas gracias por el fondo, Edgar ¡Mano, Laura! ¡Ok! ¡Se verá! ¡Ahí está! ¡Oh! Escudo sagrado superior Vale, ¿y cuánto cuesta mejorar lo de vuelta? ¡Uy! Pues me falta... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Señores, señores, señores! ¿Lo mejoramos supremo? Solo son tres plumas, ¿eh? Solo son tres plumas, lo podemos hacer, ¿eh? ¿Qué me pide? ¿Qué me pide el... El cazam... ¿Mariposas? ¿Qué me pide para mejorar? ¿Qué me pide para mejorar? ¡Uy! ¡Tres plantas ro... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Señores! ¡Modo, modo... ¡Modo farmeo, ¿no? ¡Pobres pájaros! ¡Spaunean! Mi pregunta es... Estoy mejorando el escudo, ¿vale? Estoy mejorando el escudo ¿Cómo se supone... ¿Cómo se supone que le mete las plumas al herrero para mejorar el escudo? ¿Alguien me lo explica? ¿Cómo este escudo está hecho...? Quiero saber qué hace con las plumas el... El señor ese, tío Ve primero, por los pájaros que más importante De una Las plantas las encuentra en el enario Sí, que van corriendo por el desierto, ¿no? ¡Hombre, María! Que aproveche Sobre todo que aproveche lo primero En... Bril, bril, verde Señores, hacemos el bril, bril, verde Y nos vamos a... Hacer la principal Es la lógica de los videojuegos ¡Magia! Se la has pasado por la nariz Se le cae la pluma, ¿no? Nunca lo sabremos Yo creo que es que se le cae la pluma... A mi colega el herrero Ya está, vale Volvemos a la caza de pájaros, rosa ¿Vale? Seguro que lo conseguimos hacer Tío, alguien de aquí utiliza gafas No le pasa que con el calor No pasa que con el calor, tío Se os pega Lo que reposa Las gafas Y ojo de la nariz, tío Estoy mega... Tengo torcora, ¿eh, tú? Hace mucho frío Yo quiero que haya frío, María Aquí estoy harto del calor Aquí estamos hartísimos del calor Aquí en España ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, un pájaro dorado! ¡Es shiny, eh! ¡Shh! ¡Se me escaparon! El amarillo es shiny, eh Tengo un amigo que le pasa lo mismo Menos más La verdad que el escudo mejorado Tiene mucha ventaja Porque ese de tres golpes Está muerto Y ese aguanta un montón Y se se recupera rapidísimo ¡Gira, Chad, entonces! ¡Shit! Vale ¡Vamos, lento! ¡Shh! Eso es Eso es mi presa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Pero no la apuñale el pájaro! El juego ha detectado Que quiero acuchillar, tío No me lo voy a creer Venga, venga Venga ¡Shh! No me ha aparecido Espérate, lo tengo que dejar más Me tengo que esperar un poquito más, ¿no? ¡No! Venga Aquí yo creo que aparece ya el pájaro Son tres las plumas que necesito ¡Uh! ¡Ah! Pero están pegados ahí los higueputa ¡Esa es mi víctima! ¡Esa es la primera víctima! ¡Shh! ¡Shh! ¡Pajarito! ¡Pajarito! Tengo pienso ¿Qué hora hay pienso? Tengo pipas ¿Quiere? ¡No, tú no! ¡Tú no! ¡Que no te quiero a ti! ¡No! ¡No te quiero a ti! ¡Jijiji! ¡No! Vale, he cogido uno He pillado, he pillado uno Me he llevado a su primo Me lleva a su primo en su cara Se ha quedado Se ha tenido que traumatizar El pobre Sólo te avisamos Que la forma de tener escuduliano Te gustará ¡Bof! Let's go El calor te hace sudar Y hagas lo que hagas Si querés igual Lo del frío Te abrigas y ya está Es verdad que hay algunos fríos Depende de la zona Que son horribles Te tienes que abrigar Estufa y todo ¿No? Pero bueno Momento lata Momento Momento La hora de comer Ha venido solo Vale, yo sabía este truco O sea, yo todos los bichos Que pillan en este juego Lo he hecho corriendo Claro, y por eso se me ha escapado Lo puede hacer lentito Y no se escapa, ¿no? Venga, volvemos Uh, tengo high Tengo high Por las palmas de esta también Que eso El de los heladitos Tengo helados Hola, niños Tengo caramelos Vale, es el rosa El objetivo Vente, Marca Vente Claro, claro No, pillé a su primo Pille una pluma azul Tío, no me sirve Pille a su primo Hijo de puta Se ha tanqueado Ha sido Se ha sacrificado Se ha sacrificado Por un bien mayor Qué capo Claro, fue eso, Niklas Es que todo lo que querías En este momento Fíjate que es justo Lo que vas a dejar A los siguientes links Por ejemplo Espada maestra Es Sí, es como Que lo voy a heredar ¿No? Ahí te tengo Mente pequeño Eso es Ahí está Lo tenemos Tenemos los tres Vámonos Los niños Y los caramelos Vamos a mejorar el escudo Y así vamos a por la tercera prueba Al final Para mejorar la espadita Let's go En este juego Al final Te van a explicar todo Momola Me mola Me mola Me mola Let's go Vamos a la tarea Rápidamente Y tenía aquí Al brillito rojo ¿No? Al brillito rojo ese Para poder avanzar Bien Hoy supongo que haremos Toda la región El templo Y no sé cuánto nos quedará Pero lo dejaremos calentito Recordad señores Que ya no voy a comprar más En la tienda de mi De mi colega y amigo Waluigi Que está ahí volando ¿Dónde está? Tu madre te va a comprar otra vez Chaval Este templo es prácticamente Rapidísimo ¿Buff? ¿Sí? Tan tranquilo que están Esos pajeritos En el bosque Y ya en ningún lugar Es seguro Imaginadse señores Esto lo hace en la vida real Yo lo hago porque Un videojuego Pero Boom Let's go Se viene Voy a ir a cular Avisa ¿no? Ah bueno me avisa Claro Todo es culpa de Ganondorf Efectivamente Link no es el malo Todo es Ganondorf No es que Link Mate animales Bobo Kling Con familia Lizalfos Con familia Voces Que son sus templos sagrados No 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 A ver el escudito ¿Cómo ha quedado? Uh Tiene una cara ¿no? Uh Lo tiene con una cara De las tatuas divinas A lo mejor Me fue a un porro En fin señores Vamos a las pruebas divinas A la roja El mayora No me lo puedo pasar Porque se buguea De la bomba goro Y no me lo dejan Se te buguea De la bomba goro Y no te la dan ¿Qué dices? Vaya putada ¿No? Puf Si no me lo puedo pasar Porque qué raro A lo mejor No han hecho algo O te han dejado Un paso o algo No sé Se me hace raro Bien No sé cómo va a ser Bueno Esta prueba será igual ¿No? Pillar primero Los 15 orbes De estos Fantasmanes La prueba heroica Y ya después Por otro Al ganse Señores Me ha pasado Por el boquete este Por el Por el ano Let's go Let's go No El mando Señores Que está defectuoso Claro Si hubiese jugado Como yo La Nintendo 64 Original La primera Que salió En el mercado Recién mató Al jefe Y voy Y nada Pero creo que Tienes que ir Como Con la máscara Goron Y todo No sé si habrá Ahí con la máscara Goron Vale Vamos a ir A la Pie del volcán ¿Dónde es Señores Pie del volcán O cima del volcán ¿Cuál es? ¿Las pie o la cima? ¿Arriba o estarán El pie justo abajo? Pues no sé En el link Yo pillaría El del medio ¿El del medio? En la falda ¿Es en el del medio? Ah, vale Bueno, ya que estamos bajos Y el del medio Al menos está cerca Pilla, yo buscaría Una Una partida guardada Link de alguien Uy Que fumada Se mete la señora esa Vale, vamos a marcar esto Y marca que es Justo aquí enfrente Hostia ¡Hombre! Volvemos a encontrarnos ¿Cómo te va, Mingo? Vito unos cubotiminos Vine corriendo desde muy lejos No sé cuánto habrá encontrado tú yo Pero presiento que tiene que haber Algún más escondido Que estas regiones Algún más escondido Oye, pero ahora Ahí está marcando Todo, todo, todo Todito, todito, todito Todito, todito Todito, todito ¿No? Let's go Va, por aquí no hay ninguno cerca Hay uno ahí enfrente parece Pero primero vamos a ir a por la prueba Que también es por aquí Vale Este es muy complejo, ¿eh? Me gusta lo complejo Me gusta lo reto Me gusta lo reto Ah... 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 Vale, voy a rodear por ahí ¡Bas tardes! ¡Sí! Me recuerda mucho esto a los line del line rancher Buenas das, Abel A ver, tío, primero se dice hola, ¿no? Un poquito de educación, ¿no, tío? Joder, ya ni hola, tío, ya, cofre Ya me va a saludar diciendo cofre Vamos a dar un paseíto No quiero ni mirarlo en murci... ¡Vení chulo! No, vale Es por aquí, por aquí, por aquí Estamos cerca, cerquita Ahí está, ahí También es cofre sensual Ahí sí, ahí sí Así sí ¿Qué necesidad, Abel? ¿Qué necesidad hay? No existe ninguna necesidad De ponerlo a hacer Sayas que el puto juego de Gartenopampan Que no entiendo cómo les gusta a la junta De todos los fucking Moelos tienen medio migón de vertices hermano Y todo pa' que sea un moelososo y simple Hoy he puesto el culo, así que... De nada Vamos Ya está, ¿no? Ya está Ahí está Garden of Bombang No sé qué juego ni siquiera es Dale, pásame la trifuesta que tengo hambre Botella de soda grande Es aquí Dale, pásame la trifuesta que tengo hambre Es un juego de terror ¿De terror? Dale, Double Nox Dale ¡No! Es el tercer juicio y el último, señores Este yo creo que si mueres Sí, hombre, voy a por ello Voy a por ello, hombre Al clavar la espada en el centro de remanso De paz, abrir la puerta a un nuevo juicio al espíritu Se viene, se viene, se viene Se viene ¿Pero por qué coño tiene 48? ¿Cuántos vértices? Me dimiño, what the fuck Canta para mí Canta para mí Que cante, que cante fey, eh Diego, que cante fey, yo no, yo no Apuesta que no te lo pasas a la primera Señor, le voy a poner porque es Tenía una apuesta en Twitch, si queréis Pone vos, pero contar como que me lo paso o no, ¿vale? Sí, me lo paso a la primera y no, si me pillan y me matan Y pierdo, ¿vale? ¡Amo cerda! Vale, esta es la prueba del poder, ¿eh? Vámonos Aquí voy a los racimos Me la suda, yo voy a dar que sí, esas Ese mí conmigo, coño Cuando se convierte en la orquídea del espíritu, el amor recibirá un nuevo poder Procedente de la diosa ¿Hay alguna cosa que el amor se pregunta? No Vale, bueno, ¿eh? Empezamos, 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 empezamos Vale Uy, hostia Hasta que no encuentre una rápida, me cagan, hostia, ya Vale, espérate Espérate que yo biche Aquí tengo una Para si corre aquí, no me pilla ¡Uh, uh! Vale, bien Tengo que pillar la primera Este salto es que no llego, tengo que dar toda la vuelta Aquí está escondido... ¿Esto? Bien ¿Qué pasa, Taquitibia? Bienvenida, bienvenida, bienvenida ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Hop Hop ¡Uh! ¡Uh! ¡Corre! Vale, bien Sabía que iba a haber una ahí abajo Y se está ahí campeando Después cuando bajemos, pillamos esa, ¿vale? Aposté todo mi punto a que si así como gane la primera me hago rico ¿Voz? Eso es, coño, confiadme Voy a perder Niklas no quiere apuntar más No va a querer votar más veces Vale, aquí hay que tener mucho cuidado Vale, vale Vale, vale ¿Ve algún rayo más por ahí? ¿No? Los rayos están ya por esta zona, vámonos ¿Apostas que sí? Bien, 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 bien Uff No sé el que apostamos Supongo que está Pero... He dicho que no, como siempre Que me van a pillar, ¿no? Que aritmática Es que tú eres... Tú eres la villana de una historia mal contada, ¿verdad? Tú lo haces Yo sé por qué lo haces Yo puedo decir que yo sé por qué lo haces Así que... Hola, tú Calma, Lenin, calma Eh, aquí puede haber arriba, ¿no? ¡Wiii! Vente, vente Vale Esa puerta está bloqueada Podría por ahí Aquí hay uno La verdad es que esto está un poquito más perdido, ¿no? Buenas, César ¿A dónde era el predict? Creo que ya he acabado, creo, conmigo Creo Uy, que no me toque el charco ese ¡Woohoo! Vamos para arriba Y solo hay un brilli brilli aquí que me interese No, hay unos cuantos O sea, voy a tener que subir otra vez Vale, que no me toque, que no me toque, que no me toque Vale 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 Vean Esto es full Twilight, ¿eh? El racimo de floresta a la izquierda, ¿eh? Full, full floresta Nada, Karima, que tú no te preocupes ¿Dónde está mi pol flotante? ¡Ay, no está la pol! Tío Ahí tenéis la pol, señores ¿Vale? Ok Me he dejado una arriba Recordad que me he dejado una arriba Que necesidad, que necesidad tiene este hombre Que necesidad tiene este hombre De darme el mayor susto en mi vida Todos los días de mi vida Vale Vamos a subir, vamos a pillar el último El último de esta zona Lo sé, lo sé, lo sé No os preocupéis que no va a pasar nada Se escucha la música, señores ¿Estás escuchando una música fuera por el micrófono? No sé, ¿eh? Pregunto Vale, que arismática Yo lo sé, ya está Ya está Todas esas cosas, siempre que tengáis Cierta incertidumbre Siempre me preguntáis Vale Esta está aquí a la izquierda O sea, tengo que irme Por el terreno este Y yo Estos guapos Estos parciales de una de Cádiz No hay música, perfecto Vamos Está todo el rato activado Bien Bien, muy clean, ¿eh? Vale, cuidado aquí Muy clean, muy clean, muy clean Vamos Ahí está Ahí está Se llega a activar Y tengo este más en la caída Capota que no Dame lo que Bien Bien Vale, aquí estoy viendo uno ahí bastante solo Pero... Una polla Me he muerto No me muero Lo otro Y me quemo aquí el culo Lorena ¿Qué? Lorena No cierre Que me muero Que me quemo el culo Que me quemo Claro, David Llevo lentes Y me pongo modo Modo perdona Vale, gracias Gracias, Casos Gracias por el apoyo La verdad que es duro La verdad que esto es duro Me esperaba todo Menos estas declaraciones Estas declaraciones tan duras Pero bueno Al final Estáis sufriendo Más vosotros que yo Tú Yo estoy aquí De chill Yo estoy aquí De chill Lo prometo Yo estoy como Vamos Como si fuera mi casa Como si hubiese hecho Esto 48 veces Ya lo sé Después de ver De esos 10k Yo sé que ya no eres El mismo Si te digan Que afecta eso Derrotar a Ganondorf Y arrancar a Cerdas A ver Eso no es la que me Estaría así Pero bueno Si Me pasé Desde señores Desde el directo de ayer Hoy no iba a trabajar Os he mentido No he estado ni trabajando He estado practicando He estado practicando Porque tenía miedo De que me hubiera fallado Aquí están las últimas 3 Una aquí Pues ya Hostia Tú Me acabo de partir La columna Chava Vale Y Es que sonío Sonar roto Tú Me falta uno más Me falta el último Bueno pero antes Prioridades Vamos a pillar El pendiente De la Barbie Vale Uy 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 Venga Si hombre Como no cuesta Como no cuesta Caminar por una cuerda Imaginar una cuerda Que va en diagonal Chaval Vaya equilibrio Tenemos todas Vamos Yo es que prefiero no verlo Paso muy mal Ah señores chupado A la primera Facilísimo Muy fácil Muy fácil Encima Me tira aquí Bien A ver Ahora mismo solo queda llegar Pero no hay problema Ya ves Tiene un core Carimática El link de este De este celda Tiene el core mega desarrollado Y saber que el Voy a pasar Vale Bueno Tienes que saber que el core No es solo abdominales Pero si Tiene un core que te cagas Este Este hace yoga Este hace pilates Ya te voy a follow Kyle Bienvenida familia La atracción a mando Ha tenido que ser complicado Porque vamos Esto era muy difícil En Buye y Switch Claro 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 No sé que tenga yo Un dominio perfecto Sobre el Sobre el mando ya Y sobre el juego Tú veras Me ha pasado blanca Es que soy bocachanca Yo siempre que empiezo A hablar más de así De largo Tú veras Tú veras Me voy a comer La mayor polla De mi vida Guau Efectivamente Intercore Y 9 De 12a De generación De como Vale Corre Corre Yuhu Yuhu Ya que estás En modo Perdona Explica eso De no Solo abdominales Anda A ver Cuando En un gimnasio Escuchéis No Si tienes que trabajar El core Y cuando Alguien Que no sabe Mucho De gimnasio Le dicen el core Pues piensa Los abdominales Bueno Si es que Relaciones Que el core Son los abdominales En parte Pero bueno El core También lo forma Los músculos Que ayudan A estabilizar Básicamente Parte de Cuádrices Parte de Bueno El oblicuo Parte de glúteo Poma ¿Qué me van a dar ¿Qué me van a dar? Toma Zarcillo Pendiente Y jesnifugo Es una de las reliquias Legadas por adiós Se permite soportar Hasta el calor Maestreo Es verdad El ogoro En la parte de arriba Decía Monstruo Aquí hace mucho calor Está entrando en Sevilla Ya no puedes pasar Vamos a poder pasar Y sé por donde es Vamos a llegar rapidito Sí, Kurosaki Es que me pongo Justo los días Que tú no puedes estar Me pongo un directo Para que no coincidamos Porque me da vergüenza De que esté En un canal Una persona tan hermosa Gracias al poder De los pendientes Y nifugos Que el amo Acaba de obtener Confirmo la posibilidad De transitar Por la zona candente Por tanto Recomiendo por seguir La búsqueda De la llama sagrada Vámonos Sé por donde es Creo que es por aquí De hecho Lo más rápido Buscha calor Pues molaría Tener los zarcillos Esto Tener los pendientes El juicio más aburrido Que he visto No entiendo Como las cosas difíciles Se te dan bien Y lo fácil tarda ahora Es que soy así Soy así Te lo prometo Soy así de desgracia Pero bueno No sé si es bueno o malo Mañana estoy Y vuelvo a hacer directo El martes Mañana me voy a hacer Muestro Mira, mira los pendientes Ve, ya no tengo calor Y señores Yo quiero estar pendientes Ahora mismo Me he repartido Los puntos de la apuesta Por cierto Que habéis ganado Los cabipotas que sí Ha habido dos personas Que han votado que no Y cinco que sí Así que GG los que han votado que sí Y grandes los que han votado que no Porque siempre Tiene que haber Alguien que votado que no Voy a quitar La polo Ahora mismo Y ahí está Mira, en subir Para mantener el equilibrio Hay que mantener El mando recto Zarandearlo bien Con el arco mover Y apuntar Yo que estoy jugando Con el pro control Es más fácil Tengo información Para el amo Nos encontramos En el En Sevilla Hostia Esos son los slimes De fuego La cima De volcán Chaval ¿Cuánto grado hace aquí? ¿Se va a derretir la fight? La temperatura De esta zona Es extremadamente elevada Pero gracias al poder De los pendientes Y no fogos El amo Podrá resistirla Calculo un 90% De probabilidades De que la última llama sagrada Se encuentre más adelante Sugiero Proseguir su búsqueda No ¿Dónde estoy en el mapa? Mira, justo ahí estoy Sam Justo lo has dicho Y justo estoy Estoy encima del volcán Arriba a la derecha Ni siquiera sé Lo que significa La palabra oblicuo Los oblicuos Están Están Los abdominales Bueno, esto Las costillas abdominales Y los oblicuos Son los Los músculos Que están justo A los laterales Los abdominales Bien, estamos en lata Este era el último El último ítem De la Barbie Listo Bueno, mi play Hoy sí llegaste perfecto ¿Qué tal, guapetón? Dale Hay muchos caminos aquí Puedo subir por la izquierda Puedo tirar por la derecha Me pongo nervioso Muchos caminos Ahí veo una boquita irresistible Un punto de guardado No puedo guardar Si tengo enemigos, ¿verdad? No, da igual ¿Esto qué es? Hay un montón de enemigos ¿Eh? Dios Vale Mira, mira Eso vamos Pero Link A ver Link ¿Cuál es? ¿Cuál es el motivo De que decidas no saltar? ¿Que te da ansiedad? Bueno Un K Un K Poco a poco Quítate los pendientes Hay huevo No hay huevo Uy, mira Que gustoso Una fuente Que gustoso Coge agua Agarro Es que tengo hadas ¿Para qué el agua aquí? ¿Y dónde has pillado los pendientes Eso? Por el express Y hacer queso y leen por la explicación Cojo el agua Agarro agua De verdad agarro agua Es que tengo una hada A ver, las hadas es que no las autorizan Este juego No me han matado ni una vez Así que A tu caza Morena Agua de uva Esto es agua de Chica Gamer Estas aguas se van a vender caras Corazón Corazón Mi perro te quiere dar un besito Está en el Discord Tu perro me quiere dar un beso ¿Furro? Agua es incolorada Inodora e insípida Pero de igual En algún momento te resultará útil Creo que está escuchando mi perro A ver tu A ver tu perrito Nooo Que cosita Que cosita Es hermoso Blanco Es ese camufla Como alfombra Además las hadas Son un invento del gobierno Para dar seguridad De que no morirás Pero los boss En realidad Ahora que no tengas Vas Moriré, ¿no? Vale Esto lo dice tú, bolera Voy por aquí Está duchadito, boss Voy por aquí Cuando va al campo No voy a, ¿no? No me puedo enganchar aquí Estoy mirando esto Por si es algo Alguna zona Pero me da a mí que no Esto de hecho es para venir Por otro lado ¡Eh, mariquita! Legend, ¿quién está conmigo? ¿Quién está contigo? Ah, la niña No os preocupéis, Mónica Es la niña que falleció hace unos cuantos años aquí Se suele pasar por detrás del directo Así que si la veis por ahí No os preocupéis Seguramente ignoradla O saludadla Como queráis Como preferiráis Pero no os preocupéis Que no pasa nada Oh Hola Tú también has venido a buscar los cubos divinos Bueno, tiene mérito que hayas logrado cruzar este hordo A mí el calor no me ha afectado en absoluto Pero a otra vez la llamas es demasiado Hasta que para un gordo como yo ¿Crees que podrás hacer algo Para apagar el fuego? No sé ¿Esto qué es? Es para la agüita Lo que necesitaba es la agüita Toma Toma ¿Vos? ¡Oh! Ahí va La llama se me ha apagado Ahora ya podemos pasar Agua de huevo Necesito más agua ¡Ey, ey, 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 ey! Toma Esto está en el Genshin, señores Esto está en el Genshin Para subir a... ¿Quién era? ¿A Ito era? Esto no es el Genshin Lo he cogido yo Era una ranita con sed terrible Vale, vamos a... ¿Va a ser la agüita aquí? No Pero me voy a dar un objeto Voy Vale ¿Cómo, cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Según dicen Hay una pieza de corazón Oculta en algún lugar Por aquí cerca Pero parece ser Que para llegar hasta ese lugar Hay que ser capaz De escalar con un auténtico Moguma O sea, aquí va a haber Pieza de corazón Que esos... Una pregunta ¿Por qué? ¿Por qué hay un bujero Muy gordo aquí, señores? ¿Por qué hay un boquete aquí Muy gordo? ¿Me respondió carismática? Te dejo en visto Gracias a Dios ¿Por qué esta mujer Está más gordo, señores? ¿Esto es un glory hall? ¿No es un glory hall o algo? Triste Terrible Vale, necesito... Oye, pues subir arriba ¿Y para qué me gustaría Subir aquí arriba? Vale No entiendo Bueno, vamos a salir para afuera Vamos a pillar otra botella de agua Y esto, pero... No sé ¿Cómo? ¿What? Acabo de despegarse Acabo de despegarse Acabo de despegarse Acabo de desaparecer Guapo despegarse Se pira el no, ¿sabes? Vamos a pillar la guía que está por aquí Vale, Lorena, vale Bueno, alguien Cuando quiera Escribe y nos vemos de fiesta Bueno, el volumen El volumen más increíble Ok, ok, Lorena Vale, vale Señores, mañana hay directo, ¿vale? Mañana al final no me voy a la casa de Lorena Mañana hay directo, ¿vale, señores? Para... Por si... Tener dudas que... Al final va a haber directo, ¿vale? Perfecto, si estamos en volumen, bien Percival, muchas gracias por ese follow Vámonos Mañana directo de 14 horas Mañana directo de 14 horas tensibles Simplemente con... Con que uséis un punto de canal Ah... Ah... Espérate Ay A lo mejor así No, voy a tener que echarle el agua desde arriba, ¿no? Va a haber directo Pero yo no lo voy a poder ver Porque me fugiré con alguien No diré Ok 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 Vale Desde aquí le tengo hecha el agüita En plan Abre la boquita Toma ¿Esto es para una pieza de corazón solo? Bueno, han dicho que hay cubos por aquí, ¿eh? Dicen que hay... ¡Uh! Parkour What? Te acabas de... Te acabas de chorrear un pincho Pero será bruto, cabrón Será bruto Uy, esa es la mega rara suprema Esa no quiere agua Esa quiere cum Eh... Tomito, eso me parece muy extraño No puede tratarse de un simple cubo de vino Lo que hay aquí escondido Ha de ser algo mucho más importante que eso Esta vez un poco enorme Así que con esa botellita No creo que sea suficiente Mmm... Tú no tendrás por ahí algún recipiente No bastante grande, ¿no? Y además necesitaremos un buen montón de agua Para adiñarlo Si te ocurre algo, ya sabes Un bote... Un recipiente gigante Pues no, no tengo De los muros Bienvenida familia Sal, ya, 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 ya Guapetón Aún está cómodo, tío Ya disfrutada Muchas gracias por ese follow Ah... Ya puso 30 puntos Para el extensible Se viene ¿Cómo que no quiere agua Y quiere cum? ¿Quiere cum? ¿Necesito un cacharro? Ay, ¿qué pasa, cosito? Con esas ranas de pedida Donde la dragona Pedirle el gran recipiente Cosito, gracias por el follow Ah... El gran recipiente Uy, pero falta aquí algo, ¿no? ¿A la...? ¿Qué dragona? ¿La del agua? No, aquí no puedo hacer nada ¿Pero puedo subir aquí? Sí Hoy juego al Madrid ¿Y? Eso era el Zelda El Twilight Que tenemos que llevar el barril El barril para comerciar el agua En Alienda, ¿no? Ah, pues tengo que volver a Farón, ¿eh? A que me den el cacharro ese Bueno, lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Quiero hacer esta misión Lo que sea que hay aquí Y mi pregunta es ¿Yo mato a este bicho para qué? Para... Para... Para mi cara bonita Ah, no Menos mal Vale Gracias aquí Llegué hacia el llave Gracias Cosito Y gracias a todo el mundo No me acuerdo de nada De este juego Es cine de aquí, típica Es cine Viene un amigo amigo A verlo Bueno, pues Uno en la tele Y otro en el móvil El Madrid en el móvil ¡Ey! Esto es dorado Esto es un corazón Esto es corazón Que has dicho Que estaba enterrado por ahí Ah, no Vale Vale, juegan conmigo Cuando vayas a jugar En Málaga al Linares Te voy a buscar Y te voy a reclamar Mis 10 puntos ¿Me vas a meter 4 puñaladas? Bueno, yo a ti Mejor dicho Y te voy a dar la bienvenida A Málaga Vale, necesitamos Un... Una estatua de Pelicano ¿Vale? Que hay una de hecho Hay una de hecho Por aquí al lado Saltando esto Voy a pillar el objeto Este por aquí A lo mejor me voy a dejar Alguna cosilla Pero bueno, mira Está el Pelicano ¿Habrá algo aquí? Es que se puede subir Y me da mucha sensación De sus Creo que el camino principal Para el templo y todo La pesca Es a la derecha Voy a Farora A conseguir el... El cacharo grande Que me piden Ah, había una estatua En la del Gono Bueno, es que yo también Soy un genio Oye, que con esta estatua Pelicano no me deja salir Estoy viendo un Cuba Madre mía de mi vida Madre mía de mi vida Me quieren robar la cartona Después voy a poner el cubo de eso No, no, no os preocupéis Sí, porque esos bíceps Sí, ojalá Ojalá el bíceps me quisiera más Tengo más tríceps que bíceps Y más bíceps que cerebro Ahora viene una parte estresante Me gusta que sea estresante Me gusta, me gusta Vamos a Farora De la mejor manera que sé No sé cómo ir Estoy bajando Pronto Temprano O O Iba a decir Temprano Pronto, pronto Temprano, hermano O sea, yo Las neuronas que tengo Ni con gafas me hago el lixo ¿No? Siempre se ve menos Peor cuando se juega Que cuando ves Alguien a jugar Totalmente Eso está seguro Eso me ha pasado A mí de veces Por aquí tenemos Una estatua cerca Hay una estatua justo ahí enfrente Creo que puedo pasar De aquí, ¿verdad? Tiene más triste que cerebro Vale, tenemos que ir Me habéis dicho Al bosquecito Y al templo del agua Y decirle Dragón, dragón Mira, botellita Me está encantando Guille, me está flipando Está muy chulo Está muy chulo ¿Qué? Ok Está increíble O sea, cómo está increíble El menos creído del gimnasio Señora, aquí De alguien del gimnasio Aquí si hay alguien Que va al gimnasio Tenéis situaciones Donde habéis encontrado Usuarios O sea Gente que entrena Que hace ruidos Extremadamente raros Estilo Están haciendo press banca Y se escucha de repente Evita la sala Es cosa así Porque yo Así Y mi primera vez Que me apuntó Un gimnasio Que creo que fue Con 14, 15 años Que fue donde Después hice las prácticas De formación Me encontré un tío Que era un Mano María Empotrado Iba con Legends Camuflaje De tigre Y se escuchaba En todo el gimnasio Me hace mucha gracia Te atreve a hacer Cuando me pase Esta que típia Te explico Porque como ha estado Directo No ha estado Porque estaba en la vacaciones Te explico Vamos a pasarnos El Link Awakening Y por último El Brow of the Wild Cuando haga eso Haré un Haré un tier list De los mejores celdas Lo que sé Quiero saber Quiero que sepáis Es que Todo va desde el respeto Desde el amor Y desde que Todo me gusta Siempre Todo el gimnasio No es solo Vale Siempre tiene que haber Siempre tiene que haber Ese prototipo Siempre Irremediable Vale Como llego a Como llego a por la señora Es por aquí Va a llegar a por la señora Sí, yo Soy ese Pero no veo gimnasio Sí, gimen bien raro La verdad que hay gente Que le gusta Yo creo que Que se pongan gemien Mira los Zora Tío, me parecen los Zora Los más raros No los más feos Pero sí los más raros Y yo creo que sea el único Que opina lo mismo Dios El tenis Bueno, el tenis Se entiende No, el Eh Ah, eh Eh Pero claro Creo que es por aquí Digo yo Vamos Yo de chico Menciono a mi padre Un video de él en el gimnasio De él en el gimnasio Se escuchaba un tío así Era tu padre Lo que pasa es que no querías mentirlo Yo estuve yendo Hace años a uno Y había dos tipos De unos 22 o 23 años Que no eran ruidos Pues se coreaban uno a otro Para que lo mirasen De vergüenza Qué asco Hay gente tan inconcéntrica Hay gente tan Tan su normal En los gimnasios Taquetipia El Abokining es muy simpático Va a ser un juego Que lo vamos a disfrutar mucho Va a ser muy bonito, ¿no? Link hace sonidos de gimnasio Pero a Link se le quiere Aquí lo que se encuentra Con mucha frecuencia En los gimnasios Es dos hombres Haciendo cosas de adultos Por qué Me he perdido creo ¿No? Uy mira Eh La probabilidad de que el agua De la marmita extingui La llama Del vulcán Del 85% Recomiendo pedir Prestar A marmita De la droga Del agua Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe� ¡Mami! 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 ¡Oh! ¡Eres tú! ¿Cómo te ha ido? Casi que tienes el poder necesario para fortalecer tu espada ¿Cómo dices? ¿Que quieres que te preste mi marmita? Está bien, a fin de cuentas ya he recuperado todo mi poder y no es necesario que vuelva a su interior ¿Dormir? Puedes llevártela ahora mismo si quieres y usala como desees ¿Desará que la hemos llevado...? ¿El robot se va a poder llevar la marmita con litros de agua? ¿Lo que piensa eso, tú? ¿Cómo la morden? ¿Avisaré al robot telepáticamente? Dios, mi novio juega al tenis, en plan juega profesionalmente y nunca entendí por los ruidos raros Bueno, entonces si tuviera carimática o vierais en el kart de los ruidos que hacemos que soltar el aire Bueno, en el kart tiene sentido y en el tenis también, ¿no? Hacen ruido así porque echan justo la fuerza al respirar, ¿no? Pero claro ¡Hola, Fai! ¡Primón! Perdón el retraso Vaya, sí que grande también pero el problema para mí es pan comido Mira que prende a mover dos Si igual se te pega algo de mi portentoso heroísmo ¿Se va a llevar el cacharro ese? ¿Qué dices? Pues nada, esperaré en el cielo como de costumbre Madre dios Nosotros no habéis jugado nunca a la cross, ¿no? No he jugado nunca a la cross, tío ¿Para qué te mejora el escudo ni si no te lo equipas? Es que todavía no lo he utilizado No me ha hecho falta, ¿no? No me ha hecho falta todavía el escudo En el awakening puedo gitanear ¿Puede ser el mejor Zelda que nunca he jugado entonces? Vamos a pillar la estatua que está aquí Yo creo que más rápido, más cómoda No digas sim que esta manera de la plataforma y me la acabas de hacer decir Pero... No, es que lo tiene Fai lo tiene, ¿eh? Hay gente normal en los gimnasios Pero cuando encuentras a un hijo de gimnasio hay competición Jejeje Yo creo que se Se pica a ver cuáles es el más tonto Si, si Y lo sabe uno que es bonito esta turbia en la sala Cuando... Bueno, cuando le toque, a ver ¿Jugarás en la... en la... en la... en la GameCube? Voy a jugar al Link of the Awakening el que salió para la Switch El robot tiene 8 veces más vices que tú No, a ver, más vices no Tiene más fuerza que yo 100 veces, vamos Hermano, vayas potentorro Vaya ti más bueno Bueno, ojalá me agarre a mi también así Me partieron mi pelazo de una pi... Hostia puta Lo de morderte la lengua Es un... deporte como ese estilo Pfff, normal que va a ser eso Supongo, pero que dolor Y que horrible Ahora querrás matar al robot En cuanto llegue a Eldin Como al... Como al robot se le caiga Todo el agua lo mato Si, se que es un rime de... Que Niklas de un juego antiguo Si, si, si Según tengo entendido, el ruido del tenis Si son normales, si, pero... Aun así, claro Es que... No se acostumbra Tiene la misma fuerza que el del Link of the Awakening Es su primo A ver, para entrar al volcán Tengo que llegar antes que el amo verdoso Tengo que llegar antes, si hombre Pero se le ha picado Obviamente le voy a jugar en Switch Efectivamente He visto de todo He visto de todo Un viejo... Un viejo verde machista Eh... Que tiene obsesión porque la gente no utiliza el móvil Bueno... Oye... ¿Qué te pasa? ¿Por qué no pone esa cara? ¿No era aquí donde había que traer la marmita? ¿Cómo? ¿Atra cima? ¿Atra cima? Dice el muy, muy... Haber avisado antes que esto pese a lo suyo ¿Será? Que... Voy a tener que protegerle No me lo voy a querer No me lo voy a querer Voy a tener que limpiar todo este camino Y con la pila de monstruo que hay por aquí Si yo los monstruos me los paso por tuerca Pero no sabes lo difícil que lleva esta marmita Pues te ha tocado amo verdoso Va a tener que inflarte a fondo Yo te seguiré por detrás Se quemarás de escudo No digas que esos monstruos me pongan ni un dedo encima Me cago en la puta Tengo que defenderle Taquetipia Yo lo entiendo porque en el kart es parecido El tema de usar respiración y todo eso Y tiene sentido Por tema de la fuerza Odio el tenis Dice eh Vale, vamos a equiparnos el escudo Que si no Niklas entra en convulsión Porque tiene acento andaluz el robot ¿Algún problema con el acento andaluz? ¿Racismo? ¿Estamos exponiendo por fin de carimáticos? Oye, esto esta blanca de monstruos Y... Va a usar mucho las... Las flechas, si, efectivamente Hombre, es que ya podemos hacer esto viento Miren que flechazo, chaval Madre mía Se nota que empieza a jugar Tarkov, ¿no señores? Es que ya está el wipe Empieza a jugar Tarkov Llevo dos partidas literalmente Pero bueno, si estamos jugando el Tarkov otra vez ¡Headshot! Bien, tenemos que subir hasta arriba Por aquí ¿Llego? ¡Woo! Uy... Nada, Link sin hacer trabajo guarda espalda no... ¡Hostia! Madre mía Madre mía, las flechas ¿Las flechas? ¿Quién la ha hecho? ¿Thor? Están rotas, eh Let's go ¿Por qué? ¿Por qué decís que es mejor el awakening de la Gamecube? ¡Uf! No tengo ni idea Dos menos Dos menos Este hay que apuntar arriba, eh ¡Madre mía! ¡Qué máquina, chava! Me he hecho... Yo solo Una polla está rodando hacia mí Me he cagado Esto está difícil Ahí está, listo Yo lo jugué en Switch y de 10, por eso tengo curiosidades Claro ¡Claro! ¡Iuu! ¿Vale? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Shit! ¡Sí! ¡Sí! Uy, que se me... ¡Me rompe, tú! De la Switch, Carlos De la Switch ¿Qué pasa, Carlitos? Aquí estamos Haciendo la última prueba Bueno, estamos haciendo una secundaria Que es llevar agüita Para el fuego de... No sé qué vamos a conseguir Pero habrá algo bueno Yo como nunca he visto el awakening Me emociona verlo... Hacerlo a vuestro lado El de Legend también Pero no queda otra de... Porque no él lo jugará Bueno, señores El próximo juego no va a ser el link awakening, ¿vale? Ya... Se me ha quitado la cara Jejeje Se me ha quitado... Se me ha quitado la cara ¡Hostia! No vi si está lleno el poblado este, chaval Otro menos Otro menos Otro menos Una vez Va a estar guay, eh Yo creo que va a ser una experiencia bastante chula Bien, bien, bien ¡No! No también, no también, no también Porque suena como la policía el robot este, tío Pero... Y el protipi de saltar por encima es mega épico y me da... Mega gogo, eh Han cambiado algunos monstruos... Por alguno de Mario, what? ¿En serio? Bueno, a mi parece guay la idea de que haya monstruos de Mario Vale, yo no juego al de Gamecube, entiendo que si te cambian tu juego Pero bueno, yo juego, por ejemplo, al... A Resident Evil 4 Y el remake me gustó un montón Porque bueno... Está muy bien hecho Está muy bien hecho Tengo ganas, eh, señores, de ver que vamos a jugar la siguiente saga después de Zelda, tío Me da mucha curiosidad de que vais a votar, tío Y cuáles van a ser vuestros gustos Y cuánta gente se va a quedar aunque no sea Zelda Eso también me da bastante curiosidad, pero bueno Al menos algo aguanta el robotito Estamos llegando al menos En la versión de Gamecube también había... De Gameboy Ah, yo estoy diciendo Gamecube Es de Gameboy Ah, bueno Había monstruos de Mario Ale, estoy... Hasta lo... El Pepe El Pepe Estoy pegajoso, Ale, tío Qué casco Bueno, hemos llegado, eh Prácticamente hemos llegado Yo quiero que alguien vote por mí God of War O Mario Mario, recordad que no van a ser todos los Mario, ¿vale? Porque... Sería locura, pero sea mejor No me voy a querer No me voy a querer Fallo Total del sistema PI Y todo por tu culpa No voy a empezar de nuevo No voy a empezar de nuevo, ¿verdad? Como yo empiece de nuevo desinstalo Sugiro regresar para... Ah, vale, desde aquí me nos mato Uff Me he cagado, ¿eh? Ojalá hubiese puesto, ¿eh? Qué pena Me alegro, me alegro Y estos enemigos son los peores, tío O lo más fácil, ahora Le da a cubrirme Ah, no he clavado bien A la primera Si te golpean demasiado reiniciar el principio Pues... Juega la saga GTA Señores, haré una... En el Discord del canal Haré una pedazo de encuesta Donde... Votaréis todo lo que queráis Ver la siguiente saga Ahí veremos GTA es demasiado largo Y se hace aburrido GTA... Alguno GTA puede estar guapo No sé si jugar todo seguido Pero... Puede estar guapo GTA también No sé ¿Cuántos juegos llevas de las hadas de...? ¿Cuántos juegos llevas de... De Zelda? Tears... Ocarina... Mayora... Twilight... Wind Waker... Skyward... Me faltan dos... Que yo quiera jugar Los Paper Mario están super guays Así lo recuerdo Los Paper Mario Tío... Ah, yo sé que todos los Mario no van a jugarlo Pero Paper Mario Hay unos cuantos Mario que tengo ganas de probar Y el Mario Wonders que ganas tengo, tío El Mario Odyssey pues está muy chulo, eh No me he bañado en 3 días y estoy todo pegajoso, tío Y con el calo que hace no veas, eh Te tienes que dar a pegar a la pared Guata que típica, jugar al PT en directo ahora sería increíble, tío ¿Quieres que eche el agua encima? Pues vale, como ordenes Llegamos Yo voto a God of War, moff God of War pues está muy chulo, señores ¿Cómo que Link se quema? Pero el agua no se evapora nada de la lava Es que es agua... Es agua con el agua que se ducha la dragona del agua ¡Faiiii! Hermosura ¿Has visto lo que acabo de hacer? Dame un toque la próxima vez, guapetona Que te eche una mano, guapa Prrrrrrr Ocarina Linky Una polla Una polla maromota Guillermo del Toro va a sacar un juego de terror con Junjito Yo sé que eres Junjito O sea, yo veo... Me he leído Zumaque Junjito es dios Con el mismo que las llamas obstaculizan el paso que se han extinguido Recomiendo continuar en la marcha Vale, vamos a hablar con el señor Un magnífico era un genio Venga, te cedo el honor de entrar tu primero ¡Deprisa! Bueno, mejor montaño se ha duchado, yo que sé Lo respeto Yo me muero por el Mario Galaxy Pero ya veremos que se podrá Si no... Si no sale una saga recordad que después se podrá jugar, ¿sabes? Los primeros GTA no quedan muy viejunos Yo suelo jugar al San Andreas y al 5 Y a jugar creo que al Nintendo DS el que es como... Que eres un asiático La puerta milenaria, el papel Mario, tienes que jugar Dicen que es muy bueno, ¿no? ¿Esto es el último templo? Leí por la carina, me enfado La pondremos, la pondremos A ver... ¿Esto es el santuario ya, señor, eh? El Chinatown, yes Ah, yo quería que esto era para hacer algo secundario ¿Esto qué es? Ah, para desbloquear agua What the fuck? Es que había un camino por la derecha que no sé para qué era, pero bueno Vamos a hacer esto, let's go No sabía que estamos haciendo lo del templo, porque aquí se ha llegado más rápido De lo que yo creía Tío, el PT iba a ser para mí uno de los mejores juegos de terror que iba a salir nunca Cómo me cagué de susto cuando lo probé la demo, me apliqué a otro Y no salió a la final, tío, gracias Jaime por ese favorote Guapetón Ehm, joder Tienen miedo al éxito, es como Nintendo, tienen miedo al éxito No le interesa, con hacer lo mínimo Cuando una empresa puede hacer lo mínimo y sabe como si va a tener ingresos Le da igual hacer... contentar como podría, ¿no? Pero bueno Es largo, prepárate, ese templo es larguete O para largo, para largo mi pi... Ojalá Vale, aquí no me puedo enganchar todavía, voy a tener que otra vez activar esto Voy a hacerlo con el gancho Ahí está A lo mejor hicieron tanto, o sea... Tuvo tanta repercusión, la demo que se cagaron de hacer el juego ya completo, ¿no? La demo fue Dios y ya no... Fue tanta repercusión que tuvo que dijeron, hostia, nos hemos pasado Ya me gustaría, me gustaría Niklas, la verdad que sí A esto no le voy a hacer ni caso, la verdad Tío, ¿a quién me recuerda el ruido que hace de... ¿A quién me recuerda? Algo del Mayora, ¿verdad? No lloraban así... Algún bicho, tío, y daban mal rollo El mismo ruido Juego en Switch, Juan Pero no se llamaba PT, eso significa trasera playable Era un silencil, sí, era un silencil Oula me gustaría, como estoy jugando al Oula Astrial, bueno, lo pasé en directo, todos los actos Me gustaría jugar al Oula 1, al Derecei y al 2, claro Gracias por la rosa Rayuga, muchas gracias David es el... Skyward? Es el... El remake, ¿no? Remake o remake, bueno, es de los últimos que salió Antes del turno de kingdom, hostia La salida, por fin Diablos, no me hagan esos sustos Que ya, que ahora es un monstruo Anda Por lo que veo, llevas unos guantes de cabar, ¿no? ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Buscara Ajá, comprendo ¿Cómo? ¿Que quién soy yo? Pues soy Aurelio, Gran Gemimoguma Ya, pues, tu es genial inventor de esos maravillosos guantes de cabar que tienes ahí No sé, te veo un poco perdido No he oído el rumor Esta ruina se oculta un tesoro de un valor incalculable Pero todos los que han intentado encontrarlo, jamás ninguno ha regresado No son pocos los que han probado fortuna Como colega buscador de tesoros me dio la obligación de aconsejarte que existas en tu opinión Se voy a continuar, monstruo Está bien entendido, entonces te contaré la profecía de los Mogumas, cazadores de tesoros Es muy famosa, al menos Entre los de nuestra especie, claro está ¿Están listo? Dos estatuas contrapuestas que sostienen sus miradas Custodian el gran tesoro del rey de una era pasada Demostrará ser valiente y sabrilante en la senda Quien salte sin componenda sobre la boca durmiente Gracias La verdad es que mis fieles seguidores también andan por ahí en busca de tesoros Si te pierdes, pídele que te orienten, ¿de acuerdo? Dumbledore eres tú e intenta poner esa voz El trial es para jugar online o lo puedes jugar en modo historia tú solo El trial lo puedes jugar en modo solo, pero es más para jugar online Después no fueron capaces de hacer nada al tour y tendrían crisis interna También es que se separaron Taketipia, creo que se separaron Se separaron ¿Quién participó también en PETA? ¿Y Kojima? Creo que se separó A lo mejor estoy jugando un PETA Pero creo que uno de los creadores, o de los que se encargaban, pues se separó Ahí está el boss, ¿eh, señora? A mi me recuerda al Skyward Sword ¿Este juego? Sí, me recuerda al Skyward Sword Esos tipos se extinguieron ¿Cuáles? ¡Hombre, maja! Que estoy en lata, estoy en Sevilla Para los españoles estoy en España Y para los que no, estamos en lata ¿Por qué todos los viejos suenan a Dumbledore? Porque ya se me ha acabado la originalidad Ya se me ha acabado la originalidad, la verdad ¡Ja, ja! ¡Te robé! ¡Le robé el bocadillo! ¡Le robé el bocadillo! A mi todos los viejos me suenan a que tienen tuberculosis ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ese es en el Gil participó, aquí llamo el toro, Kojima y Junjito ¿Junjito también? O sea, en el PT entonces fue creo que Kojima quien se separó Del... ¡No! Eh, Andy, he subido el vídeo a Youtube y me pareció el mejor jefe de lo que he jugado Y de los últimos cerdas me parecen los mejores jefes El diseño, la pelea y la música me encantó, me pareció súper genial Es momento especial del año, menos de noche me voy a la feria Tengo que luchar por mis sueños, señores Si me sueño hacer esto, como que si no voy a la feria, me da igual Yo la feria la hago en mis clases, señores Y va que quiero mojar aquí agua Para mí la feria, prefiero hacer esto O sea, es lo que me hace feliz Sigo que es Adam y que no te le das Tienes 31... ¡Hostia! ¿Qué dices? ¿Esta es la mano con la que me hago la SPA? Martín... Reposa Tómate medicina y descansa, come sano y todo lo que puedas Es lo que yo te único te puedo recomendar No soy médico, si no te daría dos besitos y ya está Sana sanita, gurito de rana, si no se cura y se cura mañana ¡Mumum! Gracias por ese follow Vale, se va a sudar Pero espérate, espérate, espérate Tengo un truco, tengo un truco, mira ¡Chica, chica, 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 chica! Ah, vale, ya sé que tengo que hacer Va a tener que golpear esto, ¿vale? ¡Toma! ¡Ole que maquinar, tío! Gracias Me ha boosteado La feria a mí me encanta Está bien Yo es que ya no salgo apenas, tío Sí, no me acuerdo, pero tuvieron movidas por eso Yo creo que botenció en parte Porque no sabían por dónde tirar Después de esa demo Creo que le superó respecto a lo que había sido la saga hasta entonces y tal Yo creo que no sabían que iban a tener tanto revuelo Y les pasó eso Y... No creía que iba a ser tan increíble como llegó a ser Porque fue una locura Fue... Para mí puede ser uno de las demos La mejor demo de miedo Y de los mejores juegos de terror Si fuera así Si contamos la demo como un juego de terror Puede ser de los juegos que más miedo da, literalmente Vale Yo tengo el juego de la Wii El Wii más difícil, eh, Martín Y vas un poquito... Antes de eso Vale Entendible Sí, aquí hay ferias, Maragas La... La semana que viene es feria Por eso el martes no trabajo Y el... Jueves tampoco trabajo Por la feria, así que por mí God Bueno, no, el sábado no trabajo Que trabajaré normalmente Y es festivo Martes y sábado, tío, todo raro Creo que en personalidad este Es mi Link favorito después del Wind Waker Que los amo Este se ve muy feliz, este Link, la verdad Se ve muy, muy feliz Yo sería top 1 Wind Waker De Link con expresiones Cabrón Estoy comiendo Y eso es un puto pro, ¿no? Era un puto pro Ya, no, no es nada Y... El del Wind Waker El primero El segundo este Y el tercero el toalla Creo que es lo más expresivo ¿Ya ha jugado este Pokémon espada y escudo? Eh... Y el escarlata también lo ha jugado Bueno, yes, 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 yes Me lo pillé Mi amigo se pilló el escudo Y yo el espada, tío Y como no lo gozamos Como no lo gozamos Me tuvo un vicio, tío Vale, me lleváis Directo a la feria, señores Directo a ver quién Directo Extensible hasta que me roben el móvil ¿Qué os parece? Planazo, ¿no? En la feria de Málaga Yo, 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 yo Yo creo que está guapo Vale, voy a acabar primero Ven para acá Tú, estos son murciélagos diferentes Tienen... Tienen pulmonía... No, no sé qué tienen Tienen... Tienen la maldición El héroe del tiempo es el más heroico, eso sí Hombre, es más... Gigachado, ¿no? Eh... Con el ganchito no gasto flechas, creo, ¿no? ¡Pum! ¡Heronimo! Hostia, ¿tú de dónde sales? ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, tengo un arco muy bonito Yo usando aquí otro... Otro... Ay, que me puedo hundir ¿Cuál me recomiendas comprar escudo? ¿El Pokémon espada o el escudo? Yo me pillé el espada No me acuerdo... A ver, a mí me gusta más del legendario el del espada Pero, eh... Sobre todo es... Píllate el que tenga los Pokémon que más te guste Porque al final hay uno exclusivo y otro que no Pero de todas formas con intercambio te puedes conseguir el que quieras Ah... Esto es trampa A mí no me jodas Voy a tener que empujarlo con el airecillo Voy a encargar primero a estos Mira los exclusivos y los que te gusten más Yo me pillé el que tenía de exclusivo O sea, de Pokémon exclusivo en su edición El... El que tenía el... Tirannitar, creo Directo por la calle Madrid hasta que me robe Vale, ¿qué estoy haciendo? Vale, ¿qué estoy haciendo? ¿Voy a tener que hacer... Soplar o algo, señores? Me estoy fumando yo aquí en un tremendo peta O sea, yo puedo hacer así... Y así... No... No entiendo entonces... Ah... Bueno, si voy por la hierba... Claro... Tiene sentido, ¿no? Si voy... Si me engancha aquí a la hierba... O no... Cuidado que se te quema el culete... Ojalá... Espérate, no entiendo... No llego a entender del todo, ¿eh? Espérate que me estoy... Me estoy rayando mazo, ¿eh, Tzu? Me estoy rayando mazo... Vale, espérate... ¿Este para qué es? Que no puedo ni apuntar... Este lo tiro aquí me agarrando... ¿Por qué? No sé... Aquí es que no me puedo enganchar... Me puedo enganchar solo ahí... Necesitas abrir la boca de la hada... ¿Cómo? Abrí la boca... De la hada... ¡Ja! ¿Esta estatua de aquí? Ah, la que está cerrada... Ah, claro... Esta de aquí... Ah... Y le tengo que poner una bomba, ¿no? Claro... Ah, señor... Estaba esperando a ver si he estado ya atento... Claro... Ah... ¿Vamos? ¡Woohoo! No llego... Oye... ¿Puedo pillar... Con el escarabajo esto de aquí arriba? Me fuego un porro... No... La otra... ¿Cómo que otra? Pero monstruo... Ah, que me lleve esto... A mejor... Bueno... Gracias por el follow... Mi primera familia es Saiyajin... Guapetón... No estoy en mi mejor momento, eh... Y no puedo hacer... Es que, señores... Cuando yo me pongo aquí... Me enrollo... No llego ahí... A ver... Sigo sin entenderlo, eh, señores... O sea... ¿Queréis que vaya esta estatua y la abra? Que le falta lava... Me estallo... Me estrello... Con el escarabajo... No... Y tú una bomba, ¿no? El caminito donde hay rupias... La bomba... Ah... Por ahí... Claro... Por eso... Te ponen rupias por si eres imbécil... Como yo, ¿no? Estoy viendo el directo al lado con mi... Con tu abuelo... Nada... Diré a tu abuelo que se suelte unos subs, ¿no? Como a ti te da 10 eurillos... Que se suelte unos subs, ¿no? Grande el todo abuelo... Ah... Por aquí... Si yo lo he dicho, señores... Pero no me hacéis caso... Es que... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡¡Uh! Jajajajajajaj! ¡¿El meme este de que sale un mono con una neurona activándose?! hacer aquí un triple bueno no me tengo que estallar, me tengo que estampar, esto es como si fuera la to... recuerdo esto con la Wii, era un poco infernal en la Wii como se controlaba el escarabajo con el nuncho vale señor, era fácil, lo que pasa que como no estabais atentos hostia puta ¿qué pasa? ¡paya! no te había visto tío, te estaba leyendo pero no había visto el nombre estás bien tonto siempre se controlaba con el mando hostia hostia pues no... ¡grande ese Diego con ese Prime! ¿Vos? muchas gracias guapito la primera su del canal, que sea la primera de muchas tío mira este es Diego, vamos a salvar a Diego que calorcito, dice que esto es lo mejor por las articulaciones si hombre pero aquí hay otro vigilante siento chaparte pero me he visto en situaciones como esta muchas veces ya así que no me vas a hacer hablar José, te ha jugado esta carta José, voy a por ti eh y no soy ninguna atracción de feria la feria es canon, la de Málaga es canónico aunque fuera de aquí deprisa vale, este es Diego tenemos que ayudar a Diego esto es Diego esto es Diego vamos a ayudar a Diego no puedo ayudar a Diego fuck no puedo matarlo joder, este juego esta mal hecho tío, si no puedo matarlo que pasa el Vita hoy estoy de modo miopía y eso no lleva gafas, lentillas no puedo saltar, me tengo que hacer tío y la de esta vale, no puedo saltar pero salta no puedo saltar eh, todavía no puedo saltar claro hermano no ver vape el vape es capaz de que pro ¿no? grande Martín como es que te llames Judy, Judy o Martín está enganchado un gancho, no puedo traerle con otro gancho yo que se te imaginas que te imaginas que le quitaran a la base todo mega pro vamos a a frear un poquito esto poquito, poquito, enfriamos, enfriamos eh, hay arena satisfacción, satisfacción vamos a limpiar la casa ahí está y porque hay un gancho aquí, no entiendo eh como tú quieras vale pues Judy y Martín ostia la manita esta la manita esta quiere cosas yo confío confiamos mmm este que tiene conquilla mi niño tiene conquilla no no puedes tirar Link de la cuerda no puedes tirar de la cuerda no puedes tirar de la cuerda que peces tienes pollo le meto con el látigo cepa ARRE mmmmm vale no tiene, no tiene ni hitbox que pasa Sergio hombre es cuanto tiempo sigo avanzando, no puedo hacer nada con el pobre este tiene pinta vamos sigo avanzando oye el gancho este para que es no puedo ser malo ahora, estoy triste ostia me estoy arriesgando el tatuaje soy imbécil bueno crea que podía avanzar por ahí pero no vamos a la llave de la otra habitación amoroso dejame atrás huye Diego lo siento es que queria salvarte volvere te lo prometo despues vuelvo Diego vale vamonos no te vas a la serpiente ahi enfrente de todos porfavos si me rasco la serpiente si quieres me la rasco vamos encima vas a decir que no puedo rasca la serpiente oye looks a que pasa a bueno esto es una pincha Rupia, rupia Vale, necesito agua Necesito agua ¿Sabéis que el agua no hidrata? ¿De dónde creéis que está agua? ¿De Lanjarón? ¿Puede ser de Lanjarón lo que pasa que La montaña esta está quemada? ¿O de Fonbella? ¿Cuál es la rima de Fonbella? El que sea de España ¿Cómo es la rima de Fonbella? No me voy a coger nada porque es un chulo Venga, no, sí, voy a cogerla No, 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 no te pegue, no te pegue No, 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 no te pegue Es vez Zoya, eso ¿Cómo era la rima? ¿Nadie se sabe la rima? Es vez Zoya el agua, vale Es vez Zoya, perfecto Es vez Zoya, bueno, pues Llevale un poquito Nada menos Pero No, 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 no Toma Esto es el carbón que traen los reyes magos Bueno Кo who Lo le trae a Kanto en los reyes magos regali O santa Claro Pero bueno Aquí por ejemplo a mi Yo soy de los dos ¿De qué rima habla la de Bezoya? Mi polla con... Es que no sé la rima Quiero saberla Para ir defendida la vida, ¿sabes? No puedo Agarrar esto, tío No puedo Cebolla La rima que te la rima Un flechazo Un flechazo Acuático ¡Ey, ey, 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 ey! Es verdad, ¿y esto de aquí? Dar una estocada a la gota ¡Ah! ¡Me la llevo! ¡Mierda! ¡Tú guapo, tú! ¡Ale! ¡Y yo! Yo también recibí el regalo de los dos Ventajas de familias multiculturales Eso lo veo, taquiticia, ¿eh? Eso era Dios Que tuvieras Papa Noel y Reyes Mago Normalmente aquí lo que hacíamos es Papa Noel es más fuerte Y Reyes Mago siempre me molaba que hubiera también, ¿no? Pero yo hacía Papa Noel Intentaba que Papa Noel fuera lo mejor Para poder disfrutarlo más en las navidades, ¿sabes? Me acuerdo con la Wii Me trajeron la Wii Papá Noel con toda la suerte del mundo Me acuerdo pedirla para... Que quería a Papa Noel se lo pedí expresamente Que me trajera En vez de Reyes Mago Para poder disfrutarla Y no vi que vicios No, para mí no... Las navidades de la Wii No estoy navidades más felices, tío ¿Sabes que con Lanjarón, Telatesano y Fuerte Corazón Y con Bezolla Me chupan la... Gracias, Alba Ahora me ha salido de arriba Gracias, Alba Perdón, perdón, perdón Pero es que ya... Gracias, bien A mí me trae Olencero Y lo Reyes Mago ¿Quién es Olencero, Judy? Tenían que justificar Haber mapeado el movimiento De la espada exacta con el giroscopio Deberían justificar tantas cosas En esta vida, pero... Tan difícil esto ¡Yahú! Vale, ¿y esto para qué es? Para que yo coja... Agarre, agarre... Y yo puta, eh ¿Puedo cargarme la mano ahora? ¡Oy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y yo! ¡God, cabrón! Entiendo, entiendo ¡Ay! ¿Quién te lo regaló en País Vasco? ¡Hostia, en País Vasco Tiene su propio regalador! ¡Takeo, no te ent... I don't understand you, but... ¡Hello! ¿Me está hablando un japonés? ¡Qué podrido, chaval! ¿Te has mentirado Hace un motocín pestañeada? ¡Diego! ¿Y ha puesto por qué no me rescata? A ver, Diego quería que le rescatara Lo que pasa es que estaba haciendo el duro, tío Sinterklaas Sinterklaas que es Papá Noel Sinterklaas que es Es un Pokémon, ¿no? Es un Pokémon legendario o algo, ¿no? Sinterklaas, eh Si empezamos con un sistema malo No paramos Esto es una emergencia ¿Qué emergencia? ¿La de tu pollo en tu boca? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero pollo? O sea, yo creo que pollo lo suyo es que rime, ¿no? En fin Esto es una emergencia ¿Qué emergencia? ¿La de pollo en tu boca? O sea Creo que no iba así, eh Ah, he de buscar Elria Del País Vasco ¡Ah! ¡Vino Kojima! ¡Ja, ja, ja! Habla un japonés por TikTok Que dice un... ¡E dice uno del TikTok, ya! ¡Vino Kojima, señores! Señores, me he perdido el directo de Legend Pues vino Messi Oye, ¿qué pasa? ¿No llego, tío? Con la tengo si llego ¿Qué intentan darán aquí? El poder de la amistad Yo no tengo ni idea, eh ¡Yuuuh! ¡Me has salvado! No sé quién eres Ni de dónde vienes Pero gracias Supongo que habrás venido En busca de tesoros Claro que sí, Diego ¡Ajá! ¿Qué es lo que te has contado? La famosa Legend De la estatua durmiente ¿Verdad que sí? Oye, esos guantes que llevas Están un poco raídos Diría yo ¿De dónde las has sacado? Mira Va a tener suerte Me has pillado generoso Y te voy a dar uno de mi colección Espérame aquí ¡Ah! ¡Me va a mejorar! ¡Me va a mejorar los guantes! ¡Diego! ¡Qué máquina, loco! ¡Qué grande! Se suscribe con Prime Y me da guantes mejores Han estado guardando un montón de tiempo En un cofre Así que están limpísimos Cuídalos bien, eh Soy muy valioso Pues nada, chaval Yo me voy a ir largando Hasta más bien Pues nada, la mejora Este templo es Mejores guantes Entonces Donde vi que había un bujero gordo Era para los guantes mejorados, ¿no? ¿Bof? Guantes chetos, chetos Para abrirme paso bajo la tierra ¿Bof? Oh, entiendo muchas cosas ahora, eh Sinterklaas es San Nicolás Y de Navidad tenemos dos días 25, 26 ¿Y no tenéis más vacaciones? ¿Qué puta esto que es? Oye, chaval ¿Cómo están los guantes que te regalé? Si alguna vez quieres observar La situación de la superficie Pulsa ZL ¿Me has oído? ZL ¿Qué guapo, no? Esto Esto es como En el DVD van a sacar Una colaboración con Alien Y el Alien El poder Se puede ir Por las tuberías Así Y talamente Legend, recientemente Empezé a jugar Zelda Y no sé ¿Me recomiendas comprarme una Wii U Para jugar a la mayoría del juego? Si no tienes un PC bueno Donde puedas emularlos León Yo me pillaría una Wii U No sé Para jugarlos La Wii creo que está en la mayoría ¿No? Así que supongo que sí Y Y Es gente ¡No! Hermano ¿Por qué vas de culo tú? Soy yo en la vida Soy yo en la vida Ya puedo entrar en el hoyo Que rico Vale Vamos a soplar En todos los que veamos Hay que soplar Hay que soplar la comida Que si no No podemos meter la cuchara en la boca Y puede haber tesoros como estos ¿No? O caminos como estos ¿Esto qué es? ¿Ah? ¿Por qué te lanza la bomba? Porque me Quiero sentir Un poquito de Adrenalina Yo tengo una Wii pilata Pero mi padre no se acuerda De cómo meter el juego Le falta el Skyboy Y Super Paper Mario Pero me pego un tiro en el huevo Hombre, pollo No te pegas un tiro No te pegas un tiro No pasa nada No pasa nada Es muy fácil piratear la Wii A ver, depende Si tienes el canal este Se llama el Home El Homebrew Creo que era ¿No? Se llama Homebrew Creo que ahí puedes Pillarte los que quieras Y tú tienes que pasar Con una tarjeta Una tarjeta ¿Cómo era? ¿Tarjeta SIM era? No me acuerdo ¿Cómo era? ¿Tarjeta SIM ¿Sí era? No me acuerdo No me acuerdo Para mí los mejores juegos de la Wii son El Wii Sport y el Wii Sport Resort Bueno, y Super Mario Wii Y bueno, ahora que estoy jugando a estos Pues... Como estos Como pollo se pega un tiro en el huevo ¿No es un poco hipocresía? Hostia, pollo Es un evento canónico Hazlo, hazlo Toma, toma ¿Han sacado mejores objetos? Tiene pinta que saco ahora mejores objetos Antes ni de coña sacaba tantos objetos Vale, tenemos Hemos abierto esta rendija Vamos a mirar Tarjeta SD o disco duro Eso, la tarjeta SD O el disco duro lo conecta Me acuerdo que, espérate Tenía una Wii y se me rompió Peto Pero una Wii antigua Tengo otra aquí Tengo una blanca Y tengo una negra Y me gusta más la negra, señores No iba a decir que me gusta más la blanca La negra la veo Es más grande No, igual Vale, hemos abierto esto Que es, creo que simplemente es Hostia Hostia, me estoy mareando Espérate, voy a vomitar Me estoy mareando Muchos caminos Muchos caminos Me estoy volviendo nervioso Muchas direcciones Muchas opciones Vale, eso voy a tener que pararlos Primero Pomp Pomp No sé ni qué he hecho, Julio Bombas aquí Sakin' clip Ok, cómic Hemos conseguido las garras Para rascar las garras que tiene la carismática Estas garras para no rascar Sino cortar piel Ey Vale, ¿este quién es? Este es el queso Ajá, le cae el movimiento junto Chaval, no sé quién eres ni dónde viene Pero tenéis que librarme de esta cadena enseguida Luego Te recomendaré si me libras Te enseñaré el gran secreto de esta sala Está tan plagado de tesoro Que hasta me da miedo Mi información es muy valiosa Vale, tienes que salvarle Voy a tener que ir por aquí Necesito water Pero primero me tengo que volar por esta zona Mañana Streamer un vomito en directo Sí, hombre Si vomito en directo Aviso Para que abréis la boca Eh Hostia Que ha habido por el paseo ese, ¿no? Está guay, ¿no? ¿Qué habéis comprado? Toma Perfecto Todo lo que puedo comer, ¿no? Churro, helado Todo eso yo puedo comer Perfecto Un amigo mío me prestó una Wii No entendía Porque se había emocionado tanto Al punto de ponerle música Al menú de los juegos Luego empecé a usar la consola Y no entendí Es muy buena, de verdad La Wii para mí Es la mejor consola que hay Para mí la Wii Es mi consola más favorita Básicamente Vale He activado eso Pero ahora estoy aquí Encerrado I'm stuck in the watching machine Oye, no me rebelen Mis uñas son garras Si no te costa Perdón Contaba los Secretos más valiosos ¿No? Yo he tenido dos La blanca actual Y la roja La roja, hostia La roja no es la edición De la Wii La de Super Mario Ay, lo que dijo Caris Creo que recuerdo el boss Aquí no me gustaba Miedo me da Miedo me da Y cuando no me gusta un boss Miedo me da Hey, listen Hey, listen Yes ¿Qué es? Hey, puedo correr Me puedo correr Qué rico Ah, todo esto es para Por cierto Abrir esto No es de sombra Por ese pedazo de follow Tío Guapetón Bienvenida Guapetona Bienvenida a familia de Sair Vale Creo que ya está ¿No? O sea, tenía que mover los rojos Creo Espérate, espérate Espérate Que yo vea No Ahora tengo que golpear este No sé ni que estoy haciendo Sinceramente No sé ni que estoy haciendo Básicamente Si tienes el homebrew Launcher te descarga Webackmanager Para que convierta tu robo En un código Inserta la ROMA Ahora En la carpeta de disco duro De la Wii ¿Dónde están los juegos? Vale Ya sabéis señores A quién tenéis que pedir Y cómo hackear la Wii Vaya capa A ver A ver Yo soy Sinceramente Yo soy más de Gracias Gracias Los pillé Y la que me volví Aquí en Málaga Y algunos por ahí Espérate Lo que me ha faltado Yo soy más de tetas A secas A secas A mí nos mando Dorado de edición De Skyboard Que eran preciosos Para Wii Algo escuché También por ahí Algo leí en Twitter De hecho A ver Yo solo tengo que pillar Es La de ahí arriba Pero para ello Tengo que poner esto En el orden correcto Bueno Hoy hablamos de todo En el directo Hoy estamos hablando De todo Tengo que Primero Desbloquear Este de aquí Vale Lo estoy perdiendo Ya sé cómo es Creo Así que vamos a rodear Por la izquierda Vale Puedo correr Por cierto Lo tiene Diego Tiene los mandos doradicos Hijo puta Eres la envidia Me voy a hacerla por ahí Pero voy a dejar el directo En el ordenador Para puntuar en Twitch Abajo el sistema Etcétera Taquitipia Gracias Lo agradezco infinito Que lo sepas Que así Que así Se ayuda Un montonazo De verdad Mucha gracia Esto es un problema Porque si activo ese Si activo ese Es que no puedo realmente pasar O sea que voy a tener que activar ese Activar el de abajo a la derecha Y así activar el de la izquierda O sea tengo que Activar este Para poder pasar Activar el azul Y aquí creo También tiene los mandos dorados Nah soy la envidia Soy la envidia Soy la maldita envidia Que cabrón Vale Activo este Que aproveche por cierto La taquitipia Yo cen hoy pisa ¿Mov? Mi amigo estuvo a punto De tener ese control de edición Celera Se le iba a comprar A un compañero Pero uno de sus primos Le ofreció más al chico Y se lo llevo aquí Desde el día de hoy Cuando va a casa Su primo Mira el control allí Yo se lo robo Yo Yo se lo robo Hombre no Va a chulearme De que tiene Me lo he comprado yo Y se lo pide al primo Voy y se lo robo Sin dudarlo Vale lo tenemos Sinceramente Sinceramente como estaba hablando No me enteré ni que he hecho Pero ha funcionado Vale Pero es que voy a contar algo Desde la seguridad De mi anonimato Tuvo El tiro de kingdom Más de 24 horas De que saliera Así Ahora si chaito Pero 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 Tú A ver Como no sea pirat ¿Cómo? 24 horas Tuviste Te llegó antes Te lo compraría A alguna tienda O algo que Lo tuvieran antes de tiempo ¿No? Y Si Por fin Soy libre Jeje Y pensé que te has esforzado Tanto por rescatarme Pero que bobo eres Chaval Creo que yo te voy a dar información Sobre todo Son así como Cagaste Como te pide Oye Espera un momento Esos son los guantes favoritos De mi colega Que soy amigo O que Lo salvé Espera Tengo algo para ti No te vayas Vuelve un segundo No te muevas de ahí Ahora huye ¿Por qué liberamos a quesito? Deberíamos dejar encerrado Porque tengo que avanzar la misión Hablando de regalos Es mi cumpleaños pronto El día que sea el cumpleaños De Karin No hacemos director Que si no Habrá que consentirla Mira aquí está Tudito para ti No hubiera la panzada De investigar Me pegué Para conseguir toda esta información De alto secreto Pero esta Ve mi pesquisa Anda a su fruto Oye Sabias que el otro día Te lo resumo así No más Dragon Ball Lejón Sob Tomorou Allé no cué Uérear en el bollo Por que sea Son once Obtequí Como gotetas Pero Judy Judy ¿Quieres que hablemos después? Estamos bien Judy Todo bien en casa Una habitación secreta Vale Hay una habitación secreta Pues nada Busca la puerta Recuerda de lo que hemos acordado ¿Entendido? Vale Venga Chao Hola de nuevo chaval Me echó más de menos Me das a perdonar Pero he oído toda la conversación Mi colega es un poco bruto Y lamento que te había estado molestando Sin embargo Todo lo que tengo Todo lo que te conto es cierto No sé dónde viene Pero percibo la corriente de aire En esta sala Según que la información De ese cofre te resulta útil Vale Hay una habitación secreta De esta sala Ok Bien El jefe final es Lorena Con su mágico poder del plátano Con el culo dibujado Tío lo de Lorena fue Lorena fue una locura Todo esto para el mapita Lo de Lorena no tuvo ningún tipo de sentido Lo de Lorena no tuvo ningún tipo de sentido En esta sala hay una habitación oculta Dice que detrás de cierto pared Hay una habitación escondida Digo Pero dime dónde Pero las comas cercanas Están tan llenas de bichos Que no hay quien se acerque Aunque es posible que hayas Algún tipo de pasaje secreto O sea que ahí En esta sala Hay una habitación secreta Yo duplique un plátano Que sí Que duplica Que duplica en el cerdo Tiro de kingdom legend Duplica Perdona Duplica Si tiro más malo loco Tal vez lo encuentro ¿Tú crees? Voy a dejar dos bombas Aunque no creo que funcione así Pero voy a dejar tres bombas Vale Invito a la casa Invito a la casa Almen Eres un capo ¡Es la última tú! Pues nada Bien Sí ¿Qué tal de vuestros días señores? Bien, ¿no? El mío acaba de mejorar Yo me iba allá de la sala ¿Eh? Pero bueno Vale Eh, hostia Sí, hombre Sí, hombre No, no, no Que me pille el culo Vale Bien Cada día más cerca del final de los celdas Es una etapa Mi play Tiene que acabar Tiene que acabar Es por el bien Si no No vamos a estar Mentalmente Estables Señores Encontraremos juegos guays Y más cositas La llavecita pequeña Let's go Mata al 100 pies ¿Puedo matar al 100 pies? Sí puedo Tengo que dar en el ano Yo quería que me diera Vente para acá Que no me enteré Que ese culo Bota caca Cada vez más complicado Porque más corto Se stunea God ¡Párate, puto! Se acabó Me da un objeto ¿Me voy a dar 100 pies Para que no me dé nada? No funcionan las voces A veces que se buggean Señores Si ponéis No sé por qué Pero hay veces que se buggea No entiendo Porque A lo mejor la página Pero No sé por qué Nada funciona Qué raro Te vuelvo los puntos ahora Comi ¿Te imaginas? Anuncian un Zelda nuevo Justo para el día siguiente ¿No? Pero tu descripción Dice que nunca te veremos Jugar el mismo juego Llevas como tres meses Con Zelda ¿No es el mismo juego? Es un Zelda Otro Zelda Otro Zelda ¿No? Mi hermana siempre Me anda jodiendo Con el meme Del que So Y una vez hice venganza Y me acusó Con mi abuela Y pues Me retaron Tío Los que decís Que esos En todas las respuestas Sois Uno chulo A mí Indico En el Goldlighter Que es moderador Tío Esto me sabe Pongo Que en cualquier frase Dice eso Bien 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 Voy a bajar por aquí No sé que pueda haber Eh Eh Jarrones Y mariposas De la curiosidad Había que matar uno ¿No? Vale Me apetece Que me den Vale Vale Si yo hago Un 6 Y un 4 Te hago la cara De tu retrato Toma Que me dan Bombas Jajajaja Bien 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 Me sobran Bombas Pero bueno No No Si dibuja trifuerda Salen hadas Hostia ¿Qué hay? Corazones Bombas ¿Y qué más hay? ¿Tengo una llave? Sí Tengo una llave Y aquí hay un cofre Ok Vale Voy a pedir Voy a dibujar El símbolo de Twitch Para que un día Pueda Pues Vivir de Twitch ¿No? Tal vez temprano Ocurrirá Pero bueno Pues para adelantarlo ¿No? Que pueda ya dejar el trabajo Y eso He pensado señores Que más adelante Pueda que me pida Un cambio de horas Al menos En uno o dos Trabajos entre semana Para poder tremear Todos los días De la tarde Y que no me interrumpa Los martes y jueves Porque trabajo por la tarde Y pedirme el horario Por la mañana Pero bueno Ya veremos Corazones Bombas Rupees Hada Metrallita Semi-automática Con silenciador ¿Pediré la siguiente Una semi-automática Con silenciador? Porque yo que sé Nunca se sabe ¡Yame chiquitito! ¡A comer! No, todavía no tengo El escudo iliano Me gustaría conseguirlo La verdad Solo por decirlo En este templo Hay una botella vacía ¡Oh! ¡Uh! ¡I want it! Esa tiene la boca abierta No sé No sé si es un glory hold Eso es raro Pero Vale Yo rompo todos los jarrones Que nunca sé Si me va a salir una hada Va a salir un bicho Va a salir yo que sé Guaquier objeto interesante Rupias Goku No sé Puede aparecer Link Zelda Otro link Pero bueno Yo siempre rompo todo Boteo todo Y creo que es lo mejor Subimos por arriba Porque por abajo No puedo bajar O sea No puedo subir Vale Mi primo Su prima El tío Y la cuñada Vale Esto va a ser un camino No La primera vez que estamos en un templo con tantos corazones Orgulloso Orgulloso como el de arriba Si Me lo jugué Me lo jugué Todos los celdas que tengan dudas Me lo preguntan Pero en principio hemos jugado a Ocarina En principio no Hemos jugado A Ocarina Al Mayora Al Twilight Al Princess O sea Al Twilight Al Princess Al William Boy Que era este Todos están siendo subidos al canal de Youtube Del canal O sea Al canal de Youtube Del canal Del canal de Youtube O si Tiene duda Hay tantos tesoros Para encontrar A que no doy abasto Verás como me vuelvo a pasar la noche entera Buscando Ahora tengo que empujar este tío ¿Sí? ¿No tienes Youtube? Sí tengo Sí tengo Lluvia Muchísimas gracias por ese follow Bien Miga familia Sahin Ahí tiene el canal Gracias por compartir lo carimático Y gracias por el follow Tomás Bien Hemos abierto eso No 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 ¿Por qué empujas? Le da miedo Sí Señor Si quería Empujar de otra manera Oliva Wow Un bicho Perdo horrible Oye ¿Cómo me consigues irme hasta aquí? Ahora tendré que despistarlo Esto Hola GG ¿Quién es este por hoy En Boguba? Enterrado Escaparé Sin problemas Mientras no me bloquee el paso No podré ataparme Leche Pero tiene que llevarlo hacia abajo ¿No? ¿Qué pasa? No hay Hombre Señorito ¿Cómo está? Mierda Tiene que empujarlo Ahí Mierda No Quiero que tome el otro camino Por el pie Rayo No hay manera Está bien Me riendo Puedes cocerme O asarme Yo me da igual todo Un momento Esos guantes No solo Esos guantes favoritos De mi colega Me odio ¿Qué me estás contando? ¿De verdad que conoces a mi colega? Es que tú me dirás Así enterito de verde Cualquiera te haría tomado por un monstruo Venga hombre Tampoco así Que era broma Para compensarte Te regalaré algo muy chulo ¿Vale? Te esperabais un segundo Todo el mundo te da regalo Que guapo ¿No? Que bien ¿Todo bien? Pues bien 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 Aquí estamos Uy Trabajado Trabajo Otra vez Así que Pues bien Aquí tiene Por cierto En fondo de ese precipicio Hay un montón de monstruos Que parecen que están buscando algo Pero también vas para allá ¿No? Pues ten mucho cuidado chaval Yo regresaré Para informar al jefe de la situación Ya de paso te abriré la puerta ¿Vale? Hasta luego Me acaba de llamar monstruo Bueno No se equivoca He escuchado directo diario He escuchado directo diario ¿Cómo podría entrar en tu Discord? Ismael Desde Twitch Hay un Ey Pisa corazón Let's go Que máquina Desde Twitch Hay un comando Que se llama Exclamación Discord En el chat lo pone Y te manda el Discord Rápidamente Ahora que vas a hacer por Twitch Rápidamente Vegetta Vegetta Ahí la he puesto Omega Ahora mismo en el chat de Twitch Gracias me gorro Señores Me estoy meando muy fuerte Voy rápidamente al baño Y os dejo la ocarina ¿Qué pasa lluvia? Lluvia Voy al baño Os presento la ocarina del chat Para la gente nueva Que no la haya visto Podéis escribir Podéis turnaros Para tocar la canción que queráis Que alguien empiece Y hasta que no acabe De tocar la canción ¿Vale? Empieza carismática Que nadie me interrumpa Que empieza ella a tocar la canción Y vosotros Bueno pues la tocáis Ahora vengo ¿Vale? No se escucha Pero voy a activar Que se escuche Ahí está Ahora vengo No tardo Voy al baño Onay espera A que terminen De tocar las canciones Saturnaros por fin Voy al baño Y ahora vengo Yo no tomo Yo no tomo Esa Y abajo Y atrás Siguiri No tomo Yo no tomo De tocar las vamos Hasta que salну Voy a activar las cosas Y ahora Te vengo ¡Suscríbete! 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 Una más y lo quito ahora A ver, tengo que avanzar por aquí En general de Discord tenéis la chuletilla Si no, por el Google Estamos tímidos, eh señores, sin miedo al éxito No pasa nada No, 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 no Despierta, te ataque, te ataque Te ataque, te ataque Let's go Vale, después la pongo para cenar, eh señores Después lo hago tranquilamente o activo todo la cadena Ehm... Talbo todo acá Realmente yo quiero ir para acá No sé, a quién le ha hecho a Carl O sea, yo para que quiero hacer esto Si ya he conseguido hacer esto O si Ah, si Se ve guay la bocarina Tocad a las señoras, ahora, bueno, cuando vaya a comer Os explico como funciona Grande y mae, guapetón Pues ya está, bienvenida a la familia Zayin Ahí podrás ver Ahí podrás ver la encuesta, los vídeos cuando suben Y todas las cositas Tiene que ser un mensaje Un mensaje, por separado, lluvia Para que el bot lo detecte, porque si no Se bubea, o sea, no puedes poner la melodía entera No puedes poner arriba, abajo, derecha el mismo mensaje Porque si no se peta Se bullea Bien, a ver que yo vea Yo estoy aquí Y aquí puedo cavar ¿A dónde voy si escapo? ¿A dónde voy si... si me meto por aquí? No tengo ni idea Explorando la zanda Va, seguro que esto va a ser para algún acceso que no puede llegar ¿No? De manera normal ni corriente No voy a las zarpas que revientan las piedras Oh, no hay que... Terrible Terrible Hostia 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 Me dan tras alma, no me lo voy a creer Hostia 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 ¿Cuál es tu Resident Evil favorito? Bueno, el mejor El 4 El 4 El 4 me parece a mí el... es mi favorito O sea He pasado 45 veces Me parece a Resident Evil Es que más me gusta Porque combina todo En España De España Para mí es el mejor Para que vamos a llevar la lava y a la cara podemos ir por el río este ¿Qué pasa Chris? ¿Qué tal todo? Bienvenido Bienvenido Que te quema el culo ¡Corre! A ver, a veces uno quiere sentir Cómo se quema el culo Ahora espérate Hoy veo muchos nombres nuevos Qué guapos A ver, por ejemplo Chris llegó hace poco Lluvia ha llegado hoy Onai llegó en el Tiro de Kindle ¡Yahoo! La palma no sé qué polla No salgo de mi habitación Salir de habitación ¿Eso qué es? Es España Es Río y 4meo Porque es España Vale, eso es Esto es para el boss Hay que ser un vistazo por alrededor El Tiro de Kindle me lo ha pasado ya Lluvia Pero el Breath sí Sí que lo voy a jugar El Tiro de Kindle ya me lo ha pasado En directo Pero el Breath sí Sí me lo ha pasado Detrás de Detrás de ti imbécil Hombre Hay que decir que la versión La primera versión Va a ser mi favorita siempre Aunque el remake está que te cagas Pero La primera versión Que te dicen Detrás de ti imbécil Ahí está Y todo es Es demasiado Es súper lévere Que aproveche Yo tengo unas ganas de cenar Tengo un hambre Devoraba ahora lo que fuera Tengo un hambre Exagerado Exagerado Vale, yo he llegado aquí Tengo que ir por el camino Este de la izquierda ¿Qué pone aquí? El puente de determinación Elige tu propia senda Y avanza con valentía ¿Qué tengo que elegir? Hostia Lo peor que elegí Que bachillerato me hambre Eh Jerónimo Sí, hombre No me lo creo ¡Guau! ¡Qué guapo! Alba, al final Se me está pegando Lo de imitar las voces Al final voy a dejar el streaming Y me hace doblador de voz De gitanillo De gitanillo No, pero de tanto doblado de voces De los NPC Porque este juego Nadie tiene voz En todos los cedas nadie tiene voz Trabajan menos los japoneses Los shiro, asiáticos Trabajan más poco Tengo que poner las voces Bien, vale ¿Qué podemos hacer de dibujo? Pide flechas Vamos a dibujar una flecha Falta que ponga aquí un corazón Y la flecha Y la fecha María José 17 del 4 ¿Dónde ves un corazón ahí? ¿Qué me hablas? Le he dibujado una teta Un zipote, tío Siempre reviso desde cuando siguen Para ver qué tan viejos somos Y hay que hacerle una oferta Que no puedan rechazar Para que dejen el solo Que grande, cari Al final todo está carando ¡Pum, pum, parra ¡Pum, parra, parre! ¡A tu casa! Puto Se nota que hemos jugado a Dark Souls, señores Y se ha porrear botones ¡Hey, listen! ¡Hey, listen! El de historia de Artenus No, que trabajará en Globo Así es penoso, tío Link es guapo Link es muy guapo Sí, sí Te suelta una... Me suelta un... Un dildo ¿Cómo? Lizalfo Premium Ese tiene el Prime ¿Por qué está dibujando una pala? Yo no sé dónde ha visto toda una pala Este joder, cabrón Pero ahí no vive una pala Y aquí arriba hay algo ¡Eh! Vale, tenemos otra oportunidad ¡Echa! ¡Y mata a su prima! Da igual Le toco ¡He mata a su prima! Y le toco y dice ¡Hace amor! ¿Qué dibujo, señores? Voy a dibujar a Goku Voy a dibujar a Goku Espérate Se viene Hostia, es muy difícil Porque no puedo soltarlo Es muy difícil Porque no puedo soltarlo, tío ¡Eh, Goku! ¡Eh, Goku! ¡Tengo mal de corazón! ¡Ele a encantar dibujo! ¡Ole! ¿Qué hace Goku? No podía, tío Oye, pasa que sí Me ha soltado 48 corazones ¡Ele a flipar dibujo! ¡Ele a flipar dibujo! ¡Ele a encantado! O sea, en mi vida me ha soltado tanto corazón ¿Qué pasa, tío? Ya está, ¿no? Ya está con las maldiciones Ahí está Ahí me desaparecen los corazones Bueno En la siguiente hago una teta Si hago siempre pito O sea, puedo hacer una teta O un toto Espero que en TikTok no me mane Seguro que dibujo un... He dibujado ya dos veces Dos puntos en TikTok Pero seguro que he dibujado Dibujo un toto Dibujo un toto Y bueno ¡Es Goku! Es que no puedo ser parada, señores No es Goku Es Goku ¡Eso es quien más! Lo dibujo del Kartifon Hombre, en el Kartifon ¿Sabéis que dibujo? Bien, coni ¿Qué pasa, Ilyx? Aquí estamos En el... Templo del Volcán De una tula Y yo me gustó mucho Afiná El tema del... De... Del templo de allí, tío Del desierto Me gustó un montón Y que lucháramos contra un crack Que literalmente fue increíble Lo he hecho es que ya dibuja Muchas... Muchas tulas, tío ¿Tú creas, Alba, que deberían marcar en el Padro? En el Padro En el Padro, sí En el Prado, no Pero en el Padro Puede que lo puedan marcar Puede que me dejen y todo Pero en el Padro Era Goku malito Pobrecillo Goku malito ¡Eh! Ahí está ¡Ahí está! Da la luz a los seres alados Primero a los menos dotados Así en orden tu plegaria alzarás Y el tesoro del rey recibirás A los menos dotados Vale, este no está dotado Este tiene una ala Este tiene dos centímetros Este tiene cuatro Dos Tres Cuatro Vale Tengo que darle la luz Vale Eran Goku de tiempo de hambre De hambre Que no se habla Este es el primero Vale, vamos a por el segundo Era Goku antes de la segunda guerra Este es el segundo Vale Tengo que tirar Campeones 3 Y yo En la próxima de campeones Sale el ¿Cómo ven, tío? ¡Ay! Brianator Brianator, ¿no? No sé bien el nombre El de ¡Vamoo! Era este Es el de abajo Y el de la izquierda Como tenga yo esta memoria ¡Mamá! Dibuja a torrento A chiquito A carza A ver Hola O sea Me he dibujado algo Como que me he dibujado A torrentes Vale Luchas de contón chaval MDR ¡Mof! ¡Qué placer! ¡Hostia! Dos centímetros Dos centímetros Más que suficiente Dos centímetros Está dotadísima No sé qué llave Las animales Me acabo de acabar Trae ese culito Para acá Aquí le doy otra ¿Vamos? Me parece que sí podemos repetir Joder Me cago en la puta Va, 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 va Es mío, es mío, es mío Es como el miniscap ¿Viste esa referencia? Ahí está, ahí está Me viendo pasar el tiempo La puerta de Arcalá ¡Ole! Hermano Doy vergüenza Yo tengo Creo que tengo Una discapacidad Y es que Alguien que me escriba Una canción Aunque se vaya de canción No voy a poder cantarla El jefe está bien padre A mí me han dicho Que este jefe Lo odiaban Y yo creo que está bien padre Perfecto Sobre todo que haya Diferencia de gusto Eso es lo que a mí me gustó Pero no quiero que haya Diferencia de De color Aquí, ¿no? Y 20 quiero Bien Podemos ir a por el boss Se viene Señores Predicción en el canal Nos haremos el boss A la primera Tenéis la predicción Dos minutos Lo detectó Si alguien quiere votar en Twitch Hay predicción Recordad En el chat Donde pone los puntos Creo que te deja votar Podéis poner los puntos Que queráis Y si ganáis la apuesta Lleguéis muchos puntos Si perdéis la apuesta Perdéis puntos ¿Qué más? Tú dices blanco Recordad que las Las hadas No sirven para nada ¿Vale? O sea Nos pueden salvar Pero no cuenta Para la apuesta La pole Que se me olvida Que se me olvida Son muchas cosas No quiero que se vea Ponerlo aquí Una esquina Que no moleste Preparad palomita Todo será largo ¿Sí? Se viene Se viene Se viene A ver ¿Qué boss va a ser? Va a ser Juanita Va a ser Queroro Va a ser Doraemon Let's go Hostia Pero primero esto Primero el verdadero boss ¿No? Facilito El anterior Tarde bastante Si pueden Pierden Legend 2023 Amén Le voy a poner Legend 2023 2023 Porque va a ser El año donde nací Voy a fallecer Se viene Solo porque me gusta Ver mi nombre En grande 500 puntos Solo en carismática Tienes miedo Al A perder Señores Mete puntos Mete puntos Solo 6.000 puntos ¿Vais votado? Hostia Ha vuelto Entre los muertos Vaya Cerda Vio que aún Sigue escondida No esperaba Tomarme contigo Aquí Es una auténtica Caja de sorpresas Amigo mío La música Lo que me llega a pensar No estaremos unidos Por un destino Como tú y yo Nos besamos Tú si quieres Nos besamos Que se vaya a hacer Nos besamos tú y yo Fíjate en estos grabados Por cierto El perrito faldero De la diosa ¿Cómo se llamaba? ¿Inpa? ¿No? Fue ella la que destruyó El portal del tiempo Pero da igual Lo único que importa Es que Según estos grabados Existe otro portal Del tiempo Una excelente noticia Ella estaba buscando Por darle tiempo Desde la última vez Que nos encontramos Se hace tepe Tío Es Dío Todos los puntos Porque sé que voy a acertar Eso sí Eso sí Bien 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 Pero no hallaba Ni una sola pista Y la sensación de fracaso Comenzaba a desesperarte A desesperarme Y chupas croto Llegué a pensar Que jamás daría Como esa encantadora jovencita Y mira tu bardón Llego aquí Y me entero Que todavía queda un portal Qué grata sorpresa ¿Verdad? Y el man es un vacilón Esa niñata rubia Tu amiguita Es la clave Para conseguir Que mi señor resucite Tras tantos Descene y frustraciones La meta Por fin Está a mi alcance Por si alguien Nos ha enterado Este tío es malo Pero antes He ido a ocuparme De ti Cerda Qué castigo Será el más apropiado Hace poco Dije que te enviaría A pasar Toda la eternidad En el infierno No es así ¿Qué te parece Si me retracto? A cambio Podríamos llegar A un acuerdo Me conformo Con que escupas Por tu sucia boca Donde se oculta El otro portal Del tiempo Oh Me perdones A veces me excedo ¿Serías tan amable De indicarme Su vacilación exacta? Así está mejor ¿Verdad? Sí, hombre Vaya Creo que no estás Por la labor ¿Qué contrariedad? Pues nada Habrá que darte Esa elección Que tanto necesitas Alguien Tiene que hacerlo Toma ¿Qué opinas De la escena En la que el ajil Le des al cuello A Link? ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber Del rule 34 De este cerdo Muy peligroso Internet ¿Has visto Una piel tan tensa Como la mía? ¿Y qué me dices De estos brazos O recios Como el mejor acero? Te quedas sin palabras ¿Eh? Pero si tiene Un brazo negro ¿Qué me recuerda Del Metal Gear Rising? ¿Tú? Este es mi verdadero Sublime Belleza En estado puro Pero hasta la excelencia Más absoluta Como la mía Contiene pequeñas Imperfecciones Creo que es malo En mi caso De reconocer Que carezco De importante Atributo La piedad La piedad Cerda Tú y yo Estemos unidos Por el destino A utilizar el hack Y tiene el brazo De hack También Acércate Cerda Enfréntate a mí Y te demostraré Que nuestro vínculo Es rojo Porque está bañado En tu sangre Se viene Me dijo que no sale El armario Porque todo lo saben Abo ¡Suscríbete! Ya sé como luchar con este hombre Tengo que romper la guardia ¡Ay! ¡Me va a asistar! ¡Hijo de puta! Me confío porque me saca a los de esos ¡Mierda! ¡Millo, que me lo pilla con dos dedos, el puto fucker! Vale, primero tengo que reventarle los pinchos Porque se protege con los pinchos Cuando los saque, se los rompo Uno aquí, otro aquí ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Pero en mi play no! ¡No me cierre el ojo! Es que la pilla todo rápido ¡Bien! ¡Bien ahí! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Que me da! La pilla a cuatro ¡Venga, va! ¡Chulo! ¡Mierda! Otra pelea de bancos Lo gracioso es que La mayoría de cosas que hace este hombre es Defenderse Pero esta va va más rápido que la otra vez ¡Oh! ¡Oh! ¡Y es! Se saquen los dos sables, ¿eh? Ahora se pone muy serio ¡No te he puesto, chaval! ¡Hermano, conseguí alguna otra! ¡Ja, ja! ¡Le doy! ¡Le hago daño, eh! ¡Se lo devuelve! ¡Le hago daño! ¡¿Quién me está llevando?! ¡Vale! ¡Me la he comido, herida! ¡Que rico! ¡Uh! ¡Vamos, chulo! ¡Vamos! Bueno, ahí se ha comido bastante gocia ¡Vamos! 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 ¡Vamos, dispara! ¡Vamos! ¡Nedio! ¡Yo soy Grahín! ¡Señor de los demonios! Por muy maravillosa que seas espada No eres más que uncible mocoso Y aún así osa desafiarme Insignificante insecto Has provocado mi cólera Algún día te enviaré al infierno ¡Me cueste lo que me cueste! ¿Ya está? ¡Qué fácil, ¿no, señores? ¡Let's go! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! Es un guy que va de sobrado Básicamente de mi personalidad completa ¡Ja! ¡Me he enfrentado a carimpática! ¡Ole! ¡Hola que ole! Yo, guapo Me gusta... Esta pelea me parece muy chula Pero me parece que... Nada, que... Un capo, ¿no? Un capo Lo hemos hecho mucho mejor, ¿eh? Recuerda que la primera vez que usamos contra él Me tiré 58 minutos, ¿eh? Y... Se viene Espérate que se está yendo... Se está yendo la conexión, ¿no? En el OBS Señores, ¿me estáis viendo bien? En TikTok no sé si va bien En Twitch va bien en directo Es que lo veo en rojo Va a quemar... Veo que va como regularcillo Ahí tendría que haber regularcillo No sé si va bien en TikTok Pero aquí... Bueno, el banco volvió a perder Voy preparando otra apuesta Voy preparando otra apuesta En TikTok va bien Os voy a trasladísimo Os voy a trasladísimo No sé por qué he puesto un segundo Porque no sé si... No sé si en el OBS En el directo va bien Me escucho... ¿Va bien? No, en el directo En el OBS creo que va como Súper lagueado En TikTok sí va bien, me decís ¿No? ¿Sabéis? Va de puta madre Pero va con bastante delay, ¿no? Supongo Simplemente es calor Voy a repartir los puntos ¿Vale? Que ha ganado el team Que ha dicho que sí Así que punto repartido ¡Vámonos! Va bien, ok Se viene Vale, creo que lo único que hay Que hay un poquito más de... De delay Supongo O sea, ahora mismo Yo estoy en el futuro Para vosotros No te preocupes Me han dicho que va bien En TikTok Pero gracias Se viene Hostia, este rojo Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Última mejora de la espada No, terrible Qué chulo Ese moticono ¿En serio? ¿En serio CJ? ¿En serio? ¿Pongo ahí una apuesta ya? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Que va a regular CJ La verdad ¿Qué hacen los medallones de vida? Eh... Los medallones de vida Hacen que encuentren Más fácilmente corazones En TikTok Va completamente En el futuro No jodas Es que es eso Es que ahora mismo Hay bastante de ahí parece Ha obtenido la llama de DIN Y tu espada Se ha fortalecido Ahora es una espada sagrada Capaz de disipar el mal ¿Se ha vuelto negra? Me flipa ¿Se peta? No sé Esto es tuyo Esto es señora Como me han dicho Que va perfecto Va de lujo Ladrifuerza Me da como si Segundo de diferencia Vale La compró Disney La compró Disney Dice Claro ¿Por qué? Amo La espada ya está imbuida Con el poder de la estrella Más agrada Y se han formado La espada maestra Confirme la posibilidad De activar el portal De tiempo Que permanece Aletargado En el tiempo En el presidio Recomiendo ir Allí cuanto antes Que guapo Vale Pero antes de ir Dejadme revisar una cosa Lleva la espada Lo mejor posible ya Me gustaría hacer Lo del escudo liano Que no sé dónde es Ya hay la espada maestra Ya hay la espada maestra Let's go Perdona ¿Qué pasa? ¿Vale? Tampoco hay que ponerse así ¿No? Tampoco El karma Aquí tengo el que pasa Gabita Hemos hecho ya el templecito Aquí había No, aquí no era Aquí me lo he fumado Aquí había algo secreto Donde este hombre Aquí de hecho Venga Pero no he ido a cortar bambú Eh, muy mal me parece Pero si ya conseguimos La máxima recompensa ¿No? Me parece que ya conseguimos La máxima recompensa Vale, ¿Dónde estamos? Hola Let's go Corazoncito de vida Vámonos Bien Dejadme chequear Una de las zonas De aquí Que no he mirado Me he hecho de juta Que tengo que preparar ¿Cuánto me queda de juego, señora? Ahora mismo De este punto ¿Cuánto me queda de juego? Va a revisar hasta que vuela Antes de ir para allá Hay un camino aquí Que no he revisado Es por aquí ¿Qué pasa, Yare? Aquí estamos Acabamos a hacer el templo De la lava El templo de arriba De la lava Mira, la verdad Que piola El ese Bienvenido a Milisajin Póngase cómodo Bueno Ponte el ventilador Porque estamos aquí Hace un poquito calor En el juego La vida real Ocho minutos Justo ocho minutos, ¿no? Alarga serie No digáis eso Lo voy a dejar Las vueltas Como su normal Voy a actuar Ahí no llego, ¿no? Un templo y varias cosas Ok Me acuerdo un montón Actual y este templo ¿Sí? Pelea del Tavis El ser blanco Pelea importante Canónica Vaya que por aquí No va a ser 321 seguidores Más Y si viene Cosplay de Link Son de hecho Menos Creo Porque hay que actualizar Un poquito las metas Pero si Entonces te queda rato Vale, perfecto Si quieres escuduliano Te digo dónde es Pero primero ve al presidio Ok La ambientación de la vital Me recuerda a eso Y a Sevilla El día de verano más fresco Literalmente es Es Sevilla El día más fresco de verano Literalmente No llego con el rayo de la espada Vamos a ir Ah bueno No vi que vuelta Voy a dar aquí por la cara Quería más cerca La estatua de antes Y ya está Pero bueno Todo sea por agregar Este bonito juego ¿No? He recogido la mitad Las tres Llamas sagradas Vamos a ir Vamos a ir A la estatua Y se la vamos a entregar Y decimos ¡Mapro! Mira que tengo aquí Pichurri Este Este está vante aquí ¿Qué? Se lo está vante ahí ¿Cómo me fumo yo Un tremendo borrado? El de Zelda Era en el En el extensible Ahora mismo será de Link Por ahora ¿Qué pasa? ¿Para el farro? Bien Desde aquí Uy vaya culo Tiene ese enemigo Joder Me pongo hasta nervioso Hostia Vaya vuelta Acabo de dar Porque soy un mose Nada Nada que soprende a nada Vaya vuelta Acabo de dar Tenía que haber seguido recto Parece que han pasado Años luz Desde el Brad the Wild El Trinidad de Kingdom ¿Cuánto ha pasado Desde que esperamos? Ha pasado creo Vaya culo Perdón Es que está de pila Gracias por La rosita Emanuel Ehm Han pasado No sé Meses Gracias por la torre Rosa Vale lo matare No te quería matar Tío Pero bueno No sé Si irá por culo Pues Te voy a dar yo por culo Que tirámonos Lo pone ahí Como así No sé No sé Sí No sé 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 O la del Ocarina del Mayoras, ¿eh? Que eso ya si es una más Big Bang Vamos a Celestea Y de Celestea Vamos hacia... El Nubarrón El Nubagón Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento No puedes derrotar a un culo Ojalá puedes derrotar a un culo Yo creo que es lo más tanque, ¿no? No, no he hecho una misión de gratitud He hecho algunas, pero no todas Todas no las he hecho De esta forma no creo que vaya a ser 100% O sea, no lo sé No sé si va a ser 100% Pero... Prisa por pasármelo no tengo, sin certeza No sé cómo lo haremos, pero lo haremos cositas Por ahora voy a hacer... Si voy a encontrar el Templo de los Bossos, me voy a hacer, ¿eh? Si, hay una que son de noches Me quemo el culo Oye, a ver... No tengo ese culo, pero parecido, si El rojo no lo tengo, al menos Ah, ve al Presidio, no al Nubarrón Ah... Ah... Eh... Ah... Eh... Arnuetti le acabo de mejorar la espada maestra Para que tenga las tres bendiciones O sea, ya no espadadina, eh Es la espadad maestra Para que quepan Pero me voy a callar en tu madre ¿Qué pasa contigo? Me estaba cerrado Para que quepan aún más Para que vaya a ese cúmulo Porque estoy acostumbrado Que ahí me den la Para que ahí me den las misiones Donde tengo que ir A los ralitos Me da las pistas Donde tengo que ir Seguro que ese sonidito Cuando jugabas con el mando de la Wii Te vibraba entero Él es de la vieja pelona Ok ¿Dónde tengo que ir? No ve que porra Me acabo de fumar Ya sé Tengo que ir donde cede La verdad La habitación de Zelda Hay una gema de gratitud Y puede leer su diario Y no me dejaba entrar Ponía que no podía entrar No vibra tanto Como cuando Zelda Se acercaba mucho Maldito Nintendo Ah O sea claro Ahora tengo El poder del mal ¿No? Voy a mirar un segundo La tienda A ver si me han puesto algo Para comprar Siempre que hago uno de estos templos Pues siempre se venden cosas Ah Aquí viene entrada secreta ¿No Gavita? Pues si hacemos secundaria Te preguntaré cositas La verdad Porque se nota que sabes Va Todavía no venden ya Nada que me interese Pociones Me hora ¿Fue mejor el arco o no? Todavía no Esto todavía no Tampoco El escarabajo Tampoco Al templo la viejita Sí Al tiempo de De la abuela cachonda Es que no No cabía Lo que era lo de No caía Donde era lo del presidio Soy muy malo con los nombres El arco es útil Y el escarabajo El escudo tengo ya mejorado Creo que al máximo Creo O al tercer nivel No al máximo No No tengo No tengo No tengo las suficientes mejoras No tengo objetos No puedo Soy malísimo con los nombres O sea Soy malísimo Pero horrible Pero horrible Tengo que leer mucho El nombre Y habituarme mucho Con lo de Echarle tu Pues no me va a costar Porque estoy acostumbrado A que venga mucha gente Se pase Y os leo el nombre Y después leo el mensaje Pero Con ciertas cosas Con los usuarios Los usuarios de mis clases Me sé el nombre Me sé el nombre a lo mejor Si hay 10 usuarios Me sé el nombre de dos Eh, sí Sí Repito la pol Venga señores Pol Pol de vos Me la hago la primera o no Ahí tenéis la pol Voten, 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 voten Pum No sé ni que pol Va a ser la verdad Pero seguramente va a ser El bicho de esta otra vez El bicho que aquí Encarcelamos Va a salir de nuevo Y lo vamos a poder derrotar Porque tenemos ahora La suficiente fuerza De la espada La verdad Estará aquí el El notas este de antes El notas que no le gusta Nada O sea Sí El notas este Que no le gustó nada Y ahí así Haciendo así Mira tu espada La tres llamas sagradas Han purificado la hoja Lo han logrado Cerda Lo que sientes Es La fuerza Un poder sagrado Que los dioses antiguos Concedieron a nuestro mundo Tal y como dice El cántico de la diosa Y ahora eres tú Quien porta ese poder En tu espada Vamos Cerda Ha llegado la hora De abrir el portado del tiempo El poder celestial Debería ser suficiente Para activarlo Vale De verdad coño Se me había olvidado todo esto Arnoeti Va a ser El Link Awakening Deprisa Súbete a ese pedestal Y descargue la fuerza De tu espada Sobre él Vale Por el poder Mamá Tengo miedo Me temo que El sí se ha vuelto a romperse El monstruo Ha comenzado a despertarse También hayas reaccionado Entre energía Que radia tu espada Por desgracia No tenemos otra opción Que usarlo Para abrir el portado del tiempo Cerda de boom Verá Cerda de la bestia Por fin Ya ha llegado la hora De poner a prueba Mi gran intento Vamos a hacer trizo A ese bicho Ya lo verás A que pez Estás esperando Venga espabila Yo voy tirando Ojo Ojo Y se la saca este hombre Se la va a sacar este hombre No Ni de coña Va a hacer Va a hacer cualquier ridiculez ¿No? O va a ser importante Por fin la trama Chris tiene que estar En los puntos del canal Si no reinicia la página Es que depende Lo quedo un poquito Pero tío Pero tío Abrir bien los ojos Ya alucina El arma secreta La sobró su mantón Ha hecho Un lanzabomba Let's go La super catapulta Está quedando sin habla Ni te imaginas Lo que me ha costado Construir esta maravilla Contemplarla En todo su esplendor Toma Es un raíz ¿No? Yo soy de quitar De ese pedido Todos los obstáculos Y plantear los raíces Para poder moverla ¿No es increíble? Hasta lleva el soplente Conmigo mismo Ya que mi talento No sabía que mi talento Era inconmensurable Pero tanto Con esta máquina Vamos a hacer picadillas A bestia Lo verás Así que Vamos Un buen bombazo Dejar a ese estúpido monstruo Tanto de un rato Aunque tengo que reconocer Que se ha despertado Un poco Ante lo que esperaba Y aún me quedo Un ajuste Para hacer la miqueta multa Que no sabía Hasta que salí En cuanto la tenga a punto ¿Vale? Mientras tanto Dale duro Let's go El remake De su selva Sí Ahí está Ojalá Aunque siempre se lo hagan Hostia ¡Holi! ¡Me han salido brazos! ¿No? ¡El durmiente! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Au! ¡Soy yo! ¡Los tengo que admitir! ¡Ya está fuerte! ¡No! ¡No usa flecha! ¡Gracias por ese follow! ¡Use ahí! ¡Guau! ¡Con las flechas! ¡Es bastante fácil de hacer en casa! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Y a levantarme un lunes! ¡O no es que los glaciarrotes le consuman! ¡Es un glaciarrotes! ¡Es un primo! ¡Oye, cerdo! ¡El catapulta ya está lista! ¡Si esa cosa intenta escalar el muro! ¡Puedo hacer una bomba para detenerla! ¡Ehm! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ahora me toca a mí! ¡Mueve la catapulta con L! ¡Y apunta a objetivo! ¡Cabum! ¡Si! ¡Está serviendo! ¿Qué me dice la potencia de mi super catapulta? ¿No te parece increíble, fascinante y soberbia? ¡No ha hecho nada! ¡Pues nada! Voy a cargar el próximo regalito Mientras espera mi señal ¡Dale duro al picho ese! ¡Nada! ¡No le ha servido! ¡Se le acaba de sudar! ¡Que se le ha sudado! ¡No le ha dado los gallitos, creo! ¡No! ¡Ah, no! ¡No se le ha sudado! ¡Vale! ¡Me he pillado el corazón este! ¡Como tu permiso! ¡El Pew! ¡El Pew Bull que se llama Princess! ¡Pero! ¡El Pew Bull que se llama Princess! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se la metí! ¡Hasta la bomba! ¿Qué pasa, pollo? ¿Qué disfrutas conmigo de que me lo pasó la primera, no? ¡Yaquillo, no! ¡Vamos a esperar! ¡Voy a pararle, eh! ¡Que está modo... ¡Modo sexo, eh! ¡Vamos a pararle! ¡Porque entre que no sube ni nada! ¡Se queda ahí un poco croqui! ¡Creo! ¡Veis cuando yo vengo aquí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Porque le entra flaco a Link de girar, se marea, ¿entendéis? ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Vamos! las manos también no pero para qué sirve que le dé las manos se le corta la manita quiero que lo quepo gracias Santi por ese foro tío lo quepo vamos son tres veces no la que había que derribarle bueno hay que se tranquiliza y se pone modo así y me recuerda a los regeneradores del resident evil cuando se mueven no sé si lo habéis visto los regeneradores de resident evil se mueve así tú cuando lo corta las piernas no tengo bomba eh no me puedo ayudar creo que voy a intentar subir voy a intentar subir y voy a intentar me quedé sin flecha me quedé sin flecha no me daría poder hacer así ya uuuh vale se podía hacer así también se ha muerto gg o no seguido a ver link seguí arriba eh cuidado Vale, tenemos que hacer el sello otra vez, ¿no? A ver, ahora que tengo la espada más extra Supuestamente el sello será más fuerte, digo yo, ¿no? O lo sellaremos por fin ¡Ahora, cerda! ¡Un peal, Pilar, con el rollo celestial! ¡Tienes que darte prisa! ¡Voy, abuelita! ¡Bien! Vale, carga la espada ¡Y! ¡Pom! ¡El zorro! Cari, pero... Está todo guapa, ¿eh? La de subirse arriba Ahí está ¡Se murió! Bueno, la segunda vez que lo derrotamos, ¿eh? Hay que tener en cuenta que Link empezó el juego soñando con este señor ¡No sé si se hace, cerda! ¡Me depesó una, eh! Y ahora que hay que activar ese portal del tiempo, ¿cómo se llama? ¡Yo me voy adelantando! Pero, si la espada maestra no va a poder o si va a poder Bueno, lo tengo claro Cuando vea esto haciendo y me diga que tocan ahora, le digo dónde ir a por el escudo iliano ¿En una hora me da tiempo, señores, recoger el escudo iliano? ¿Entre que cero y todo? ¿O no me da tiempo? No tengo ni idea Vuelo un montón, ¿eh? Queda super fucker En el Twilight que pudieras matar a los enemigos Y pudieras O sea Guardar la espada Y al guardarte la espada la recogerás Y estaba increíble, ¿eh? Quiero conseguir el escudo iliano, pero claro Has conseguido encerrar la bestia una vez más Gracias, cerda Y a ti también, Marto Los dos lo habéis hecho muy bien Jeje, ya la lancera, que me voy a poner colorado Además, si no llegas a leerme la cartilla en su momento Todavía estaría comportándome como un idiota Lo hice Porque sabía que dentro de ti ya la llama del valor arde con fuerza Olé Bien, cerda Es hora de que hablemos sobre la verdadera naturaleza de esta bestia Pues nada en otra que la propia esencia del mal Cuando atravieses el puerdo del tiempo Hallarás la respuesta que buscas Por mucho que debemos retenerlo Ese diabólico ser despertará una y otra vez Toma su tiempo Terrible que eso Tampoco te preocupes Tampoco mucho Pues no queda más remedio que eliminar el origen del mal de raíz Date prisa, cerda Desata el poder del rayo celestial Concentra el poder del rayo celestial en tu espada Y lánzalo sobre el portal del tiempo Estaba bien así, Andrea, ¿no? Sí Adelante, cerda Sí, bien Sí, no, depende de tu habilidad a primera Lo que no sé si te dejará ahí a por él aún Es cine Es gameplay Es cine Hey, listen Hey, listen Uy, tuve una bugeta en el antebrazo, tú Me ha matado a papás Y yo me recuerda a cuando encendía el aplido Y te daba miedo si no cargaba el juego, ¿eh? Gracias por lo que me gusta ¿Qué te sacó, digo, Lyoko? Ok, quesos Están muy guapos en el bloco ¿Qué conozco es esto? ¿Le damos la rosa, Laura? Aún no puedo, ok ¿Qué fumada es esto? Es como un reloj, ¿no? Gigante El portal del tiempo El de abrirse Al fin vamos, cerda No hay nada que temer Esta puerta da el pasado Viaja en el tiempo hasta conectar Con el último lugar donde se lleva la celda Bueno, el lugar, ¿no? Ve pues, ¿a qué esperas? Te corro No, el espejo de crepúsculo no es Yo paso de entrar Casi mejor que me quedo por aquí La anciana dice que la cosa esa negra puede volver en su agujero en cualquier momento, ¿no? ¿Qué pasa, Laurita? Que no te he saludado, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo? Vamos a pagarle que me vaya preparando por si eso sucede Ole No, eso está feo dejar a un pobre anciana solo en un sitio así Sin nadie que cuide de ella Ole Este puede ser uno de los mejores De los mejores, ¿cómo se llama? ¿Glow ups? ¿Glow ups? No, Dios ¿Cómo ha mejorado, eh? ¿Cómo ha mejorado este personaje? Bien, bien No, nada, es igual Ole, el malton, ¿cómo ha mejorado, eh? No, Games Das Tronimo Que capo, tú Ha cambiado, ¿eh? Cerda Cerda de vuelta, ¿vale? Que capo, tú Que capo, tú Señores ¿Qué os pasa con lo que dice, señores? ¿Cómo que? No Si sale a la mina, doy tres bolteretas No, no, ojala Qué musicón ¿Esta música? No, no, calla, ya no, por favor Dios Qué fumada es esta Desarrollo de personaje, el hecho No ve si hay delay La madre que me parió Hostia, va Twitch horrible hoy, eh Templo de... ¡Hostia! ¡Hey! Bienvenido, cerda Te estaba esperando Supongo que estarás un poco perdido Pero antes de nada Permíteme que te explique una cosa Estamos en el Templo de Ilia El mismo que en el futuro será conocido como el Templo del Presidio En tiempos remotos, muchísimo antes de que tú nacieras La diosa encerró al helardo de la muerte Una prisión eterna Gracias por la rosa, ¿te ve? En esa época aún no ha transcurrido largo tiempo desde que ese territorio al que tú llamas Altaria Se separó de las tierras inferiores En efecto Sí Al usar el... Al usar el portal del tiempo has viajado hacia el pasado Tendrás cientos de preguntas Pero ahora no hay tiempo Debe atravesar la gran puerta de fondo de prisa Tras esa puerta espera una persona por cuya seguridad lo darías todo Esto es cine, ¿no? Esto es cinemática pura y dura, ¿no? Madre mía, eso es... No entiendo, pero sí hay un montón de delay Al menos no pierde calidad el directo ni nada, ¿no? Pero no sé por qué tanto delay ¡Eh! Cerda Has venido Si un día estás estresado, ponte la banda sonora de Zelda y será feliz Me voy a poner una banda sonora para el spinning Con esta música, tío Disfruta, tío, de este juegazo Lo estoy haciendo, está increíble Va como 30 segundos de delay totalmente Va un montón Es una barbaridad el delay que hay No entiendo por qué Está... Vamos, va Como super más de conexión, por No entiendo, pero bueno Y mata, puta, corté todo, ¿verdad? Ahora lo encontramos en el pasado remoto En esta época la tierra todavía llora Las heridas causadas por la batalla entre diosa Y el heraldo de la muerte Señor de todos los demonios Parece increíble La leyenda de Altaria No son simples cuentos de hadas Dicen la verdad Verás, te lo contaré todo Para mí es Rebeque, eso La antigua deidad que forjaron un poder omnímodo Que confería a quien le poseyera la facultad de moldear la realidad a su antojo La trifuerza Esto es un momento importante Anseando dominar el mundo El heraldo de la muerte puso a sus huestes en pie de guerra Y se lanzó en pos de este devastador poder Para evitar una desgracia mayor La diosa dividió el cielo y la tierra Escapó llevándose a la trifuerza y a los mortales saciará la altura Geek Geek se la pondrá a Selma Se la tendrá hijos con Geek Descúbrámoslo en el siguiente capítulo de Dragon Ball Ojalá Bancaín es tu mejor sueño Y así se creó nuestra tierra natal, la Altaria Fue allí donde se refugiaron Trae una cuarenta batalla La diosa Ilya conseguió derrotar al agrado de la muerte Y presionarlo bajo un sello Pero no hay fuerza capaz de contener la furia del maligno eternamente Y la diosa lo sabía muy bien Si el heraldo lograba romper el sello La diosa, gravemente herida tras la lucha No habría podido enfrentarse a él El resurgir del heraldo de la muerte estaba cerca Y eso suponía el fin de la vida sobre la faz de la tierra Pero la diosa Ilya tomó dos medidas para acabar con él De una vez por todas Y evitar la etacombe ¿Eta... etacombe? Que tema ardo de ese hombre La primera fue crear a Fai El espíritu que late en tu espada Para que guiara al ejido cuando llegara el momento Y la segunda Desprenderse de su cuerpo divino Para que su espíritu Se reencarnase en alguien mortal Te preguntarás por qué hizo algo así El caso es que era la única forma A su alcance valerse del legado de las antiguas deidades Y es que el poder Omnimo II de la Trifuerza Que ellos mismos forjaron Se pliegan a la voluntad de cualquier humano Pero no a la de los dioses Así pues A sabiendas de que era su única esperanza La diosa decidió renunciar a su poder divino Y también a su cuerpo inmortal Supongo que ya imagina lo que ven ahora, ¿verdad, Zelda? El elegido eres tú Y yo, Zelda Soy la recanación de la diosa Ilya Aquel día, tras el torneo celeste Cuando el torbellino de Grahim Atrapó y llegaba hasta aquí abajo La anciana de la tierra que presidió Impidió que cayera en las garras de los demonios La conciencia de Ilya aún no había despertado en mí Pero ella se ocupó de explicarme la verdad Momento lore puro, ¿no? Desde entonces, he peregrinado por los templos de cada región Rezando ante la fija de la diosa Recuperando la memoria de Ilya Y así, guiado por Impa La silva de la diosa He acabado refugiándome en el mundo del pasado Todo con la esperanza de evitar El resurgir del heraldo de la muerte Cerda El influjo de sí que ha transformado el heraldo de la muerte En esa especie de monstruo que has visto Pero incluso privado de su forma original Sigue siendo capaz de rezar el mundo entero sin esfuerzo Gracias, gracias, gracias Sí, ¿no? Debemos invitar como sea que le dan una muerte escape de su presión Por eso, tengo que velar por la seguridad del sillo Desde este lugar en esta época Qué buena pinta, ¿eh, Samu? Mientras yo estoy forzado, el sillo de aquí Él no podrá causar ningún daño en nuestra... Gracias, Mecronix, por ese prime Muchísimas gracias, tío, guapetón ¡Olé! Mientras tarde que este sillo que ha dejado la diosa Ilia Bueno, que deje yo misma aguante lo máximo posible Ahora sé que es el destino que me ha sido encomendado Cerda, la diosa te ha encomendado Esa fabulosa espada de la que Fai forma parte por un motivo concreto Tu misión es liberar al mundo de la amenaza de la muerte Que ha adoptado la forma de un terrible monstruo Que haya sido capaz de tenerlo ya dos veces en algo extraordinario Y nunca podremos agradecértelo lo suficiente, Cerda Cerda Si sale, CJ, pero con un montón de delay Si has conseguido muchas cosas a lo largo de tu periplo Sabiduría, descifrando un misterio tras otro poder Poder fortaleciendo tu espada y valor superando los juicios del espíritu Te has convertido en un héroe digno de reclamar para ti el legado divino La legendaria Trifuerza Ahora te doy un trocito Ahora te doy un trocito y... a ver, a ver ¿De qué es? De barbacoa Oh, héroe que llegas a estas tierras Hasta superas innumerables peligros La diosa reconoce tu sabiduría Poder y tu valor Y te premia concediéndote el poder de su filo divino Tomad tú y tu espada esta fuerza imparable Que disipa las tinieblas de la faz de la tierra La luz que refugia en el dorso de tus manos Es la prueba de que tú eres héroe elegido por el poder sagrado Es símbolo de los elegidos por la Trifuerza Vamos, cerda Saca tu espada y hazlo en los valores Ahora dice, polada aquí abajo Hostia puta ¿Se viene? La espada maestra La espada maestra Gracias a la bendición de la diosa La espada maestra He alcanzado la fin Su forma suprema ¡Bof! Está increíble Ahora está imbuido con un poder sagrado Capaz de disipar la tenebra del mal Y tú, cerda Eres su único Y legítimo dueño Gente, legend habló a la vez que moví la boca Cerda, creo que debería disculparme Eso que ha aparecido sobre el dorso de tu mano es el símbolo de la Trifuerza El poder supremo de las antiguas deidades Si lograras hacerte como él serías capaz de destruir al heraldo de la muerte de una vez por todas Pero ese poder está al alcance de muy poco Solo alguien con un espíritu extraordinario puede aspirar a él Nadie sabe por qué las antiguas deidades decidieron crear la Trifuerza Pero si quieres que te dé mi opinión Aunque ese poder es una obra divina En realidad solo obedece A los humanos De modo que me pregunto si no será la forma que tienen las deidades de concedernos esperanza a los mortales Y eso no lleva hasta ti Para dar esperanza al mundo Y liberarnos del heraldo Iria decidió que debería elegir a un joven de espíritu extraordinario Ese joven eres tú Para ser capaz de contraer ese poder absoluto Has debido superar innumerables pruebas Y demostrar que eres un verdadero hombre Se me está secando la boca de tanto hablar No, Samu La ropa de Link tiene que oler a horchata En realidad La diosa Iria Mejor dicho Yo Yo sabía que te enfrentaría a cualquier desafío para saludarme Así que En cierto modo Te está utilizando Todas las mujeres son igual Venga CJ Que bueno Cerda siento mucho haberte metido en todo esto De verdad Pero esta es la lucha De la que depende El destino del mundo Y necesito de tu fuerza Para vencer Gracias Samu Así son todos Esta es la misma espada que después salen todas Aquí la hemos formado Con la sabiduría La fuerza Con el Prime Ya sé porque soy un egoísta Y que no tenía Ya sé que soy una egoísta Y que no tenía derecho A hacerte pasar por algo así Pero pienso asumir mi parte de culpa Para afianzar el sello Me asumiré En un sueño milenario En este mismo lugar ¿Cómo? Mate humanito Muchísimas gracias por ese follow Aguabetón Sagras palomitas Cerda Lo siento mucho de verdad Espero que puedas perdonarme Pero hasta que recuperé la conciencia de la diosa Yo tampoco sabía nada ¿Cómo imaginar un destino así? Yo solo quería Solo quería estar contigo siempre Para siempre Juntos los dos Nada más Una polla Muchas gracias Closer Por esa pedazo de raid Bienvenido a todos Se va a quedar No jodas tú Cerda Es verdad que soy la recreación de la diosa Pero también sigo siendo Cerda La hija de Galepora Y tu amiga de la infancia Cerda Cuando el heraldo de la muerte se ha destruido Eso ya no será necesario Y yo podré despertar Oye cerda Oye cerda Que cosa eh Con lo dormilón que eres Tengo que andar siempre detrás de ti Para que me despiertes Pero esta vez tú Vas a ser quien me vas a tener que despertar a mí ¿Lo harás? Prometido ¿Qué pasa Closer? Si te respondo con delay Que eso Hay mucho delay No sé si te ha pasado a ti también Vale ahora mismo es la cenicienta ¿Vale? Se ha transformado en la cenicienta Tío Es la cenicienta Se va a echar la siesta eh Cerda andaluza por fin Pues muy bien Closer Estamos terminando el Zelda Hemos hecho algunos templillos Y la verdad que está Molando un montón ¿No mandas la frienzo? No me jodas Es verdad Ha dicho una amiga de infancia Con esta Zelda tenía yo esperanza Al principio el juego No hizo una cobra Pero casi casi Venga Bueno si no habláis yo como Que bueno Vuestros caminos se han separado Pero tal y como proviste A mi señora Zelda Deberás hallar la trifuerza Tu destino te espera En tu propia época Adelante Vale Yo cuidaré de Zelda Puedes partir tranquilo Hacia tu destino Hostia que guapo Que guapo tío Me ha gustado mucho eh Este momento Lores Va pues no tenemos que hacer Tenemos que volver Mira como la que hay Dure tanto Nos volvemos señores Sabes que es malo maloso Va a encontrar este TP Este portal Ha regresado Cerda Comprendo Ahora ya lo sabes todo Correcto Tras esta puerta Cerda permanece En su vida En un profundo sueño No debes preocuparte Pues sigue con vida Según la leyenda La dios ocultó En Altaria La trifuerza El único poder capaz De acabar con el heraldo De la muerte Gracias Sin embargo Nadie conoce El lugar exacto Porque jamás Ha sido revelado Gracias No creo que haga falta Repetirlo nuevo Cerda La que ha encontrado La trifuerza Se encuentra sin duda En Altaria Vamos Ya sabes Lo que debes hacer Está muy chulo Para ser triste Uy Espera un momento Ven Te voy a hablar contigo Cerda Este va a ser Un capo al final Este es un capo Esto Cerda ¿Se encuentra bien? Muy bien Está durmiendo En serio Te hemos mentido Me alegra un montón Pero todavía no ha acabado ¿Verdad? Cerda Decido no regresar a Altaria Voy a quedarme a vivir Aquí con la anciana Hostia Incesto señores Incesto Se van a liar Que te cagas Si sale A ver si sale Lo que va a ser ahí Delay Carismática ha jugado Esta carta Ahora otro también Cuando puedas No puedo esa cara Hombre Me lo he pensado mucho Y es lo que quiero hacer Te lo doy ahora Caris Es que tengo la impresión De que este lugar Soy útil de verdad Y además así Puedo vigilar a la bestia Y cuidar a la anciana Pero cosa, cosa Comparada con tu misión Pero estoy contento Con el papel que destino Me ha separado Escucha Me encanta Máquina, malto Me quito sombrero Bien, bien, bien Malto, bien, bien Por más gente así Que Que se mejore Gente Que se dé cuenta Que es gilipollas Y deje ser tan gilipollas Además le he cogido El punto a las tierras inferiores A ver, por supuesto Que echaré de menos altarias Pero es que me encanta El oro de este lugar Un viajecillo Tienes que darle A ver tus colegas ¿No? Por eso Mira Gracias a hacer de la anciana Esta tierra vuelve a estar rebosante Energía Y si plantaba una sendía aquí Estoy seguro Que se convertirá en el árbol Más grande y frondoso Que jamás habíamos visto Además seguro Que al verlo Mucha gente Se animará a venirse A vivir aquí Ya sé que pasan muchos años Hasta que un árbol crece Y se hace grande Pero hay que ser paciente ¿No? Ahora mismo es lo que me apetece Hacerlo de verdad Era bueno Ya veré como lo digo Esto, en fin Que cuando vuelvas a la tarea Saluda tú de mi parte ¿Vale? Supongo que los de mi pandilla Se encontrarán muy tristes Pero diles que aquí Me van todos de fábula Gracias, cerda Esto es para plantar una semilla Yo creo que era para acabar ¿Qué pasa aquí, Suspo? Mira, te comento Hemos Hija puta Hijo puta El Dabble Tío puta Hemos hecho el templo Para conseguir la última parte Para mejorar la espada Hemos conseguido la espada maestra Y listo Ahora mismo listo No sabe de nada Señores Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Porque voy a cenar Tengo que prepararme el spinning Y entre que ceno Y todo eso Voy a estar un rato Y ya se hace la once ¿Qué deciros? Muchas gracias por los primes Que han caído Por los follow de la gente Que ha llegado hoy nueva Por los follow de TikTok A los que me han estado todos los días Me escucharéis este mensaje Con delay dentro de 40 segundos En Twitch Y yo te estoy escuchando ya ¿Vale? Muchas gracias por eso Por los follow Por los primes Me gusta mucho Como está subiendo el canal Es verdad que no está siendo un Tan exagerado Como con el tiro de Kingdom Pero si es verdad Que está siendo Si es verdad que está siendo No está decayendo Está yendo más lento Pero no se ha frenado la subida Así que estoy muy contento Muchas gracias a todos Como siempre Por estar otro directo más Voy a cortar aquí El El martes Seguimos con Zelda Mañana y domingo no va a haber O sea mañana es domingo Mañana y lunes no hay ¿Vale? Y ya está Besitos a todos Besitos a todas Va a haber mucho delay Entre que os despedí Así que yo me despido ya Besitos Y nos vemos el martes A las 7 Hora española Vamos hablando por el Discord Me veréis por Instagram Y... Y todo ¿Vale? Ya está Se han pasado 3 horas En un segundo Chicos Que descanséis Y eso Cierro en TikTok Muchas gracias a los de TikTok Y... Esto por aquí Esto por aquí Ahora me están escuchando Que me estoy despidiendo Porque me llevo despidiendo 10 minutos a posta Me llevo despidiendo 10 minutos a posta Para que Vero a alguno Que me diga adiós Porque si no me pongo triste Venga chicos Ahora sí Chicos Ahora sí Bueno Gracias 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 Gracias